Bueno, aquí vamos por la carretera Panamericana, subiendo a los Altos Mirandinos, Cilia, subiendo a los Altos Mirandinas. Está fresco porque está un poquito nublado aquí, está bastante reverdecida la montaña todavía, a pesar del calor y la sequía. Aquí vamos directo a los Teques, una felicidad, mira los Teques allá, en los Teques se crean los Tequeños, los Tequeños que han llegado al mundo entero, son de acá, de los Teques, de los Altos Mirandinos, y también en los Teques, Cilia, venden exquisito manjar de Venezuela, que tú le pones el quesito encima, los golfeados, y aquí vamos hablando de golfeados, de tequeños, de nuestras costumbres, y aquí llevamos, venimos a una reunión bien, pero bien, bien clave para este año 2024, que hemos tenido hoy. Vamos al Conmaduro Más, invité acá, en Conmaduro en la vía, a Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, y a Farid Frayjá, el alcalde del pueblo de los Teques. ¿Qué me dicen ustedes, muchachos, cómo se sienten? Bueno, presidente, realmente muy contento, muy agradecido con ustedes, mucho que agradecer por su presencia en nuestra ciudad, nos complace muchísimo, que, bueno, que su programa se haga ahí donde nació la resistencia del pueblo, ahí donde nació la resistencia en la cuna de nuestro gran Huapotor, y nuestro cacique de cacique, como lo es el gran cacique de Huaycaipuro. Vamos a la cueva de Huaycaipuro, a la tierra de Huaycaipuro, Héctor Rodríguez. Ustedes, que los dos, Héctor, son de la generación intermedia joven. ¿Ah? La tercera generación. Farid, es más viejo que yo. Se colea. Se colea en la generación intermedia joven, Farid, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy de los años 90, presidente, donde fui dirigente estudiantil, pero de clase, de educación media, en el liceo. Héctor Rodríguez, gobernador, mira, aquí estamos dándole duro a todo. ¿Qué me cuentas, Héctor? Bueno, bienvenido, presidente Miranda. Un orgullo para nosotros que estén nuevamente acá, ahora en esta subregión. O sea, que Miranda son como cinco estados, ¿no? Usted los ha visitado todos. La subregión de los altos mirandinos, la subregión montañoso, una subregión productiva, productora de flores, de hortalizas, de frutas, de café, muy buen café. Una subregión turística también. Mucho turismo de senderismo, mucho turismo de montaña. Hay una zona que se parece mucho a la colonia Tobar, es vecina. Tiene comunidades que son de la misma comunidad de la colonia Tobar. ¿Verdad? Tiene raíz alemana también. Sí, sí, es la misma comunidad, solo que hay otros espacios territoriales. Bueno, la belleza. Mira, la salida de San Antonio, mi saludo a todos mis amigos de San Antonio, de San Diego, de la cuartada del Guayao. Vamos rumbo para allá, para los teques. Y saludo también a la gente de Carrizal. Silvia siempre dice eso, que el estado más complicado es Miranda, porque son cinco estados, ¿verdad, Silvia? Sí, es bien complicado, pues. Incluso tienes que venir a Caracas para venir para acá, para los teques. Y después tienes que pasar por Caracas para ir hacia los valles de Estudio, para ir hacia... Guarena, Guatire. Guatire, Barrovento. Es bien complicado, sí. Es como dice esto, son cinco estados. ¿Cuál es la Miranda metropolitana? Má, Chacao, Baruta, El Atillo. Petare. Petare, y Petare que es grandísimo. Son cinco Mirandas geográficas, pero también desde el punto de vista de la identidad, de la cultura, de su... Bueno, te digo una cosa, Miranda batió récord en la inscripción de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Sí, es un tema que hemos venido trabajando mucho desde que llegamos, presidente. ¿Usted sabe que Enrique Capriles, que fue el gobernador antes de nosotros, durante 10 años, en bonanza petrolera, sin pandemia, sin bloqueos, sin sanciones, Nos dejó un estado en el desastre total. Capriles dejó a Miranda devastada, Capriles un destructor. Y dejó a Miranda con los índices delictivos para ese momento, presidente, más altos del mundo en ese momento. Claro, ellos son una farsa, los apellidos son una farsa. Cuando han gobernado, han sido una torta, lo que han hecho es robar. Un desastre. Y una de las cosas que afectó mucho, presidente, esa pésima gestión, fue cómo atacaron la identidad mirandina. ¿Verdad? Porque el mirandino sentía pena, porque o era guarimbero o era malandro. Cuando en Miranda hay una densidad cultural, aquí son los diablos danzados. Claro, Capriles hizo una alianza con las bandas de delincuentes. Esa derecha siempre ha tenido alianza con las bandas de delincuentes. Y Capriles fue el que encabezó las guarimbas del 2017. Ahí estaba él al frente de la guarimba, era el guarimbero mayor. Por supuesto, hemos venido trabajando por la paz, por la paz política y por la paz de la seguridad. Hemos bajado en más del 93% los índices delictivos, con más policía, con más patrullas, con más cámaras corporales. ¿Y los cuadrantes de paz? Los cuadrantes de paz, pero también con más identidad. Hemos trabajado mucho. Ya tenemos cinco patrimonios culturales. A la parranda de San Pedro y los diablos danzantes se sumaron los palmeros de Chacao, la parranda de San Juan. Hay muchos avisos. Aquí, mira, Santuario de la Virgen de Fátima. Aquí hay una comunidad portuguesa muy grande. Aquí está un aviso. Y Bocit Equino. Hay bastantes avisos. Los de Gocito ahí funcionando. Las cosas bonitas. Aquí los altos mirandinos, que es una de las mirandas. Por aquí muchas mueblerías también venden. Muchas mueblerías. Y para su casa. Claro, es que yo le iba a regalar un mueble así, le veníamos para acá y yo se lo compraba. Muchas mueblerías y también mucha industria. Colet, pintura, rompe los mitos, compruébala tú también, calidad certificada, estoy haciéndole publicidad. Muebles, emperatriz, kilómetro 38, Los Colorados, Shanghai, comida china, sushi, frente a la casona, Shanghai.reds. Tienes de todo, ¿vale? Aquí en los altos mirandinos también hay una gran industria intermedia, presidente, metalmecánica. También una industria que procesa alimentos. Miranda tiene el 25% de las poligonales industriales del país. Milicia Nacional Bolivariana, altos mirandinos, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene un aviso ahí la milicia? ¿Tiene un centro aquí? Sí, al final de la avenida hay uno del centro. Centro Comercial La Arcada. Vamos entonces, mira, todas estas tierras son leyendas, mitos, fuerza india. Y aquí vamos entrando en esa fuerza india, porque estas son las tierras de Guaycaipuró, Silvia. Imagínate aquí, Guaycaipuró, con todos sus descendientes, su familia. Guaycaipuró recorriendo todas estas montañas, descendientes de hombres libres, de pueblos libres, de mujeres libres. Y les tocó asumir a Guaycaipuró, les tocó asumir la unificación de todos los pueblos indígenas, de esta gran zona de lo que es la región capital. De esta gran zona de la región capital. ¿Qué capacidad de liderazgo? Porque él tenía que ir caminando estas vastas tierras, llegar hasta Caricuao, Antímano, Katia, Los Teques, Naiguahtá, Punta de Mulato, Guaycaipuró, caminanditos. ¿Qué me dices tú, Farid, que eres un experto que ha investigado tanto la vida de Guaycaipuró? Bueno, por cierto, presidente, que ya esta semana, final de la semana, vamos a inaugurar el Centro de la Interculturalidad y la Descolonización del Municipio Bolivarano de Guaycaipuró, siguiendo las instrucciones que usted nos dio hace aproximadamente un año y medio. Correcto. Bueno, para fortalecer justamente eso, presidente, la actividad investigativa, la actividad divulgativa, porque así como usted lo mencionaba, Guaycaipuró fue un gran diplomático, un gran líder político que logró unificar a un conjunto, bueno, de aldeas, de líderes, para, bueno, confrontar. A uno por uno. Así es. Lo conversaba, lo palabreaba, pero después lo traicionaron. Así es, presidente. Y en la cueva de Guaycaipuró, que existe todavía, a mí me invito una vez Estrella, Estrella Sanoja, que en paz descanse. Sí, bueno. Gran compañera, me invitó, y no pude ir en su oportunidad a la cueva de Guaycaipuró, donde fue asesinado Guaycaipuró. Son las cuevas del Indio, que son cuevas, espacios, digamos que referenciales, que se ha venido tratando de recuperar un poco la historia. Una poza mítica, ¿ves? Sí, absolutamente. En Paracoto, presidente, por cierto, que agradecemos el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se han encontrado unos hallazgos arqueológicos bien importantes, que gracias al apoyo financiero, al apoyo investigativo del Estado venezolano, bueno, bueno, se ha venido avanzando en lo que es el descubrimiento, en la clasificación de estos hallazgos, que dan cuenta de esas culturas, de esos elementos que nos unen a los pueblos originarios. Que es la raíz, la fuerza de nuestra identidad, la fuerza espiritual. Por eso la misión Vida Venezuela, presidente, una misión, una misión madre, una misión... Mira qué bello el cielo, Silvia. Te regalo ese cielo, Silita, mira. Cómo caen los rayos del sol. Sí. ¿Me aceptas ese regalo? Ya, es mío. Ya vamos llegando a los teques, vale. Vamos al programa con Maduro Más desde el Estado Miranda. Saludo a todos los mirandinos, a todas las mirandinas, de las cinco mirandas que existen. Estamos en los altos mirandinos, en su capital. Los teques... ¿Qué me dice, alcalde? ¿Qué me puedes decir? Háblame, aprovecha la oportunidad. Bueno, presidente, hemos estado trabajando en el fortalecimiento de la identidad mirandina, como lo ha venido diciendo el gobernador, como lo ha venido haciendo el equipo de la gobernación. Y nosotros, bueno, hemos también tratado de acercarnos y de contribuir a ese objetivo, que es un objetivo fundamental. Hoy tenemos el récord Guinness del tequeño más largo del mundo. Yo lo probé, tú me mandaste un pedazo. Sí, señor. Y fíjese que esto, más allá del hecho gastronómico, fortalece la identidad de nuestro pueblo. ¿Verdad? Eso, claro, lo decía el gobernador Héctor. Los teques eran reconocidos también, bueno, como un lugar, pues, de personas violentas, con todo este tema de la gorimba. Ahora los teques, uno dice los teques, la ciudad del tequeño, donde se inventó el tequeño, donde ahí estuvieron las hermanas Báez. Y eso ha sido un trabajo de recuperación. Ahí con el ministro Alí Padrón, estamos presidentes, y esto es un apoyo que quiero pedirle el nombre del pueblo de todos los teques. Habla, 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 habla. Presidente, tenemos el tren del encanto. Tren del encanto. Y así como lo dice su nombre, es un real y verdadero encanto. Esto es un espacio que con toda seguridad... Ahí me presentaron ese proyecto hace años, pero había un problema. Sí. Que había que resolver allí. Sí, ahí lo que tenemos que hacer es, digamos, incorporar a las comunidades que se fueron creando al margen de lo que es la traza de la vía, bueno, a un proyecto cultural mucho más amplio. Bueno, estoy de acuerdo. Pero absolutamente recuperable. Si las comunidades organizadas en consejos comunales me aprueban la recuperación del tren del encanto, aprobado. Cuenta los recursos, los parimos. Porque cuando hay que parir, el experto en parto se llama Nicolás Maduro Moro. Aprobado, Farid. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Es muy importante, porque eso es un ícono de toda esta región. Héctor, ¿qué me dice del estado Miranda? ¿Cómo va el plan de recuperación del asfaltado, autopista y todo esto que hemos echado a andar con fuerza? Bien, presidente. Quería darle las gracias en nombre del pueblo de Miranda, porque de verdad, desde que usted aprobó este plan, se nota muchísimo la diferencia. La misión, el programa ha permitido, usted ha mandado más de 1.500 hombres y mujeres a la recuperación de las autopistas. Empezamos por la regional del centro, donde usted instruyó a la institución del CENIAC. La salida hacia Maracay, ese ya. Ha sido radical. Sí, está bello, está bueno. Luego entramos en la autopista que va hacia oriente, desde el distribuidor metropolitano, bueno, hacia Barlovento, hacia El Suátegui. En toda la bajada va a Guarenas-Guatiles también. Sí, desde el distribuidor metropolitano, ahí en el municipio de Sucre. En Petare. Se está transformando por completo esa autopista, están arreglando los túneles. Me han llegado tus reportes, correcto. Los sistemas de drenaje, la iluminación, el rayado, el asfaltado. Bueno, si quiere un buen hervido, venga a Cachapa Express. Ah, aquí en la zona de retorno a San Antonio, Cachapa Express, no se lo pierda. Continúa. Y, bueno, ya estamos empezando también a recuperar la Panamericana. Bueno, usted está viendo cómo está. La Panamericana está más bonita, más arregladita. Se está iluminando, se está limpiando. Hay que recuperarla completico. Pollo en brasa, corralito. No se lo pierda. Adicionalmente a eso, Presidente, se incorporaron 890 kilómetros de vías rurales. Estas son vías que son muy importantes para la producción. Claro, vale. Cuando llegamos a Miranda, solo 17 mil hectáreas estaban sembradas. Ahorita hay 78 mil hectáreas sembradas. Y el ministerio dice que podemos llegar a 120 mil hectáreas. Y además, bueno, cada vez con mayor calidad, con mayor genética. Oye, pero qué buena noticia. 120 mil hectáreas. Vamos a llegar. Estamos en 72 mil. Es un milagro, chico. De verdad, es una belleza. Ahora en el programa vamos a estar hablando de la producción de café. Así es, estamos produciendo café. ¿Dónde queda el mejor café del país? ¿Qué crees tú? Bueno, los andinos tienen muy buen café. Yo debo reconocerlo. Nosotros hace dos años ganamos el mejor café. Y lo ganamos también en parte. Porque nos trajimos gente de Bucunó, de portuguesa. Que nos ha ayudado. Que nos ha acompañado. Y nosotros, bueno, ya le estamos haciendo la competencia. Miranda fue el primer productor de café de Venezuela. Y fue el principal productor de café durante muchos años. Eso se perdió, bueno, porque a Miranda al final le dieron el papel de ser ciudad dormitorio. Sí, vale. Miranda puede ser mucho más que eso. Porque la derecha gobernó Miranda. Sí. Todo el tiempo. Bueno, que Capriles haya sido gobernador en dos periodos. Una década, presidente. Porque además una década se alargó. Sí. Y de cacao también, ¿no? Y de cacao también. Estamos siendo, produciendo café, cacao, frutas, hortalizas, flores. Castigo. Un castigo que se metió a la propia gente de Miranda. Así es. Fue un autocastigo. Un autogol. Poner a Capriles al frente de este estado. Más nunca gobernarán aquí. Más nunca volverán aquí. Un desastre en todos los sentidos, presidente. Así es. De todos los indicadores. Cuando llegamos a Miranda, éramos el último estado en vacunación y el primero en violencia. Todo eso hay que recordárselo a la gente, a nuestro pueblo. Son campeones nacionales en los Juegos Nacionales. Sí. Y eso que nos ha tocado gobernar, presidente, con un poco menos recursos de lo que el gobierno. Claro, totalmente. Si por las sanciones que el propio Capriles pidió, Julio Borges, la Machado, Leopoldo López, perdimos el 99% de los ingresos. 99% aquí vamos. El tambor, los teques. Estamos entrando a Huaycaipú. Milicia Nacional Bolivariana, Altos Mirandinos, zona industrial, Silita, Tengocet, Silita, da mi agüita. Bueno, presidente, también desde que usted mandó la madrina, la ministra de Ciencias, que se ha portado... La madrina Gabriela Jiménez, la profesora. Mira, no la invitamos, la hubiéramos traído aquí en el carro, ¿vale? Además, porque usted sabe que Miranda tiene sede de la mayor cantidad de centros de investigación y universidades del país. Aquí nació el primer consejo científico, que después se convirtió en el Consejo Nacional. Es correcto. Y entonces, bueno, eso nos permite tener mucha plataforma. Estamos trabajando para levantar el 1x10. La semana pasada se atendieron 1.400 casos de salud, entre ayudas técnicas, medicamentos y operaciones. ¿Aquí no es el barrio del Nacional? Sí, presidente. Claro, vale, lo recuerdo porque nos visité. Saludo a todos mis compatriotas, queridos, en el barrio del Nacional, ¿vale? Ahí estuvimos con ellos. Bueno, ahorita vamos a llegar a la estación del metro Valí Primera. Ahí usted, presidente, está aprobando. Esto es una premisa. Usted aprobó seis centros de robótica para el estado Miranda, uno por cada subregión. Y el más grande del país lo está colocando aquí en las instalaciones del metro Los Teques. Es decir, todos los muchachos de todos los liceos, las universidades. De robótica. Para tener los laboratorios de robótica más importantes. Ejemplares. Ejemplares. Los Teques. Así. Laboratorio de robótica para los niños, para las niñas y para la juventud. Formar la generación genial que viene atrás. Ahí vi un aviso, Farid. Sí, señor. Entonces decía, bienvenido a Huaycaipuro, el municipio más seguro. Bueno, presidente, hemos estado trabajando muy fuerte con el tema de la seguridad. ¿Con los cuadrantes de paz? Los cuadrantes de paz ha sido la gran estrategia. La gran estrategia que nos ha ayudado a sectorizar lo que es el trabajo de seguridad y prevención. Ahí nosotros instalamos, ya llevamos 100 cámaras instaladas en todo lo que es la ciudad de Los Teques. Lo que nos ha permitido reducir el índice delictivo en más de un 90%. Claro, vale. Una vigilancia permanente para la actuación inmediata. Así es, y nos ha ayudado también a mejorar el sistema de salud, sobre todo el sistema prehospitalario, con una gran cantidad de médicos y de paramédicos, que ahora estamos con 0800 Miranda, que fue quedado con el gobernador, trabajando 24 horas los 365 días al año. Excelente. El 0800 Miranda, presidente, tiene todos los sistemas de atención al público. Tiene la policía, cualquier persona que tenga una emergencia simplemente llama y es atendida. Tiene el sistema de salud y todo el sistema bomberil y de protección civil. Entonces ahí hemos unificado. Todas las ambulancias están en torno al 0800 Miranda. Las territorializamos. Cada parroquia tiene su ambulancia. Esto está bonito aquí, lo que estoy viendo, Silita. Sí, la vía está muy buena. Usted es la entrada del tambor, Plaza Sorocayma. ¿Qué dice Silita? Vale, dame un comentario, Silita. La vía aquí hacia Los Teques está muy buena. Y yo recuerdo acá a Los Teques, pues yo era cuando ejercía derecho penal. Yo venía a los tribunales, venía mucho a los tribunales aquí de Los Teques. Y en ese entonces no estaba tan bonito esto. Ni la vía estaba tan buena. La verdad que sí se ha recuperado bastante. Eso es el trabajo que hacen los gobernadores y alcaldes revolucionarios. El frigorífico punta de res. Y el gobierno nacional. Aquí te esperamos. Y con el clave, junto con el gobierno nacional, pues aquí tienes el apoyo. Una de las claves ha sido, jefe, aquí en Miranda, que aquí no hay conflicto. Aquí, desde el Poder Popular hasta el gobierno nacional, es un solo gobierno. Así es. Hay un problema, llegamos los cuatro niveles de gobierno, a qué pone cada quien, cómo lo resolvemos entre todos, en qué puedes ayudar tú. Y esa ha sido la forma de, con escasos recursos, resolver los problemas. Aquí su izquierda, presidente, está el Victorino Santaella. Este hospital fue clave en la pandemia. Pusimos 500 camas de terapia intensiva. No recuerdo. 50 mil vidas salvamos en todo el sistema. No solamente en el hospital, pero este fue el más importante. Y los médicos aquí. Y aquí tiene la sede de la policía. Aquí está el polígono de tiro digital. El único polígono de tiro digital del país. Aquí viene a practicar 6 CPC, la Policía Nacional, todas las policías municipales. Correcto. Y además es un desarrollo de emprendedores venezolanos, la tecnología. Estamos en la sede de la policía de Miranda, Silita. Precisamente, que es uno de los temas, para que ustedes vean como la derecha de los apellidos, desgobierna, maltrata y es protegida por los medios, ahora por las redes y nadie, nadie podía tocar a Capriles. Todo el mundo calladito. Usted es la sede, nos metimos aquí a saludar. ¿Qué me dices de la policía de Miranda? ¿Qué encontraste tú y cómo está ahorita? Presidente, cuando llegamos encontramos 70 homicidios semanales, 10 diarios. Ya lo bajamos a dos semanales. De 70 semanales a dos. Pero había apenas 6 patrullas operativas, 900 policías y más nada, presidente. Queriendo Miranda, una de las poblaciones más grandes. 30 mil calles, 4 mil comunidades, 3 millones de habitantes. En apenas estos años hemos, más que triplicado, de 900 policías tenemos 3 mil 200. Bien entrenado. De 6 patrullas, presidente, tenemos ahora más de 400 patrullas entre carros, motos. 6 patrullas dejó Capriles. 6 patrullas y en pésimo estado. Capriles era un desastre, compadre. Ustedes de los apellidos, el Caprilín, la Machado, el Leopoldo López, el Julio Borges, el Antonio Ledesma. Ustedes son igualitos todos. Un desastre, un fraude, una mentira. Todos los helicópteros inoperativos, presidente. Ya todos los helicópteros están volando, cuidando, protegiendo. Bueno, para que tú veas. Tenemos la unidad de drones. Mira, hay que levantar más el 1x10. Me tenía una buena noticia en los teques el 1x10. Estamos ya llegando, mira. Sí, presidente. Bueno, con mucho esfuerzo, trabajando de manera articulada, con el puesto de comando presidencial, presidente. Tenemos un 97.36% de actividad. ¡Rico! O sea, ¿tú quieres ganarle a La Guaira? No. A Suárez, ¿ya le ganaste? Vamos arriba, presidente. Yo creo que estamos como la capital comando presidencial del país. Ay, Suárez, en La Guaira. Estamos llegando al con Maduro más en la vía. Nos vinimos de una reunión bien importante. Ya vamos llegando. Mira, la gente aquí esperando. Silvia, ¿cómo se enteraron que yo venía? Si yo venía de sorpresa. Ah, la gente, qué bella, chico, mira. Y ellos querían darle una sorpresa a usted, creo. ¿Quién sorprendió a quién? Qué belleza, mira. La sorpresa de los teques. Silita, graba con tu teléfono. Sí. Qué belleza, ¿vale? Mira. Mira, presidente Maduro tiene nuestro apoyo. Ellos no saben que yo vengo aquí. Mira, qué belleza, ¿vale? Ah, oye, qué belleza, Dios mío. Mira, todos tienen sus teléfonos prendidos. Mira, vamos a recogerle este papel aquí a este señor. Dámelo por acá, ¿vale? Gracias, señor presidente. Mira, lo vale. ¿Será que me monto en el capó para saludarlo? Tenme aquí, mirá, estos papeles a mí. Estos son míos. Mira, vamos a dar aquí. Vamos a que si agarramos esta curva aquí, vamos a agarrar esta curva. Dame ese papel, dámelo, dámelo. Tenme aquí, pues. Mira, llegando aquí a los teques, a Convador Amás y el pueblo en la calle. Aquí están los papeles. Puedo cruzar aquí a la derecha, Silita. Cuidado con los pies. Ah, cuidado con los pies, cuidado con los pies. Dame los papeles. Mira, que ahí uno está en el piso. Vamos a salvarlo aquí. Eso, chico. Mira, 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 qué belleza. Ah, qué belleza. Soy, mira, Ozuna, mira, Ozuna, Silia. Mira, Ozuna, mira, Ozuna, míralo, míralo. Mira, Ozuna. Te ayudo, te ayudo. Silia, mira, Silia. Vamos por aquí, vamos por aquí. Dame, no puede, vente por aquí. Vente por aquí. Dame, vente por aquí. Vamos a salvar a la gente, ¿vale? Deme un permisito, denme un permisito. Aquí están los papeles. Veránmelo. Vamos a saludar, me sorprendieron. Antes de con maduro más. Con maduro más en la vida. Ah. 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 No puede, 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 no puede. ¡Gracias! 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 Vamos a ver cómo seguimos ¿Quién? El hijo de Ozona Ahorita nos mandamos a buscar bueno estoy impresionante y como la gente se enteró a una asamblea contigo y ya la gente es claro que se sorprendieron cuando empezaron cuando empezaron a vernos mira y de sorpresa que bella la gente vale en los teques en miranda de los teques de miranda mi saludo en con maduro en la vía con maduro sorpresa todo todo unido con maduro en la vía con maduro sorpresa impresionante llegando a miranda hacer con maduro más bueno vale de verdad me sorprendieron ahorita porque me hubiera gustado más bien entrar aquí en un vehículo descapotado abierto para poder saludar directamente es una belleza cada vez hay más gente como que me voy a tener que bajar aquí también silita verdad porque esta gente aquí no le he podido saludar vamos a bajarnos otra vez chicos saludar había que saludar y me pongo aquí no bueno imagínate mira esta niña con su mamá mira carmelo mira carmelo chico mira están todos mira míralo y saludos pues seguimos adelante vale bueno pero esto se se plenó se llenó esta plaza que llegamos aquí faris cuál es la plaza bolívar el presidente plaza bolívar bueno mira qué bella bueno que voy a decir no emocionado estás emocionado claro porque viene con maduro más entonces venimos siempre por guardar la seguridad de sorpresa a las ciudades y pueblos que vamos bueno por la maldad de la derecha de los apellidos que me está casando no han podido ni podrán estamos protegidos abrazados por señor nuestro señor jesucristo viste la foto que yo compartí ayer una belleza pero entonces la tenían un afichito aquí ahora un muchacho hizo un afichito con la foto con mucha fuerza y me lo traje el afichito ahí tiene que estar pásame ahí para mostrarlo aquí en la transmisión de con maduro en la vía y en la transmisión mira cachapas panadería mira silita mira qué belleza esto lo hizo la gente yo lo publica ayer y ya la gente lo convierte en afiche para las calles para el pueblo afiche 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 bueno y seguimos mira la gente sigue las calles aquí está la avenida que el cinturón de seguridad bueno 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 aquí con maduro en la vía llegando emocionado feliz y motivado miranda 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 los teques los teques venezuela con maduro en la vía y y y y y ¡Vamos! 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 En primer lugar, mi saludo a todo el pueblo de Los Teques. Gracias. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Al pueblo de Miranda. Y yo le decía a Silvia, porque yo fui pitcher por mucho tiempo, mira. Entonces el manager te decía, Nicolás, a calentar. Entonces uno iba al Pulpén. Yo les digo al imperialismo y a los apellidos. Lo que están viendo en la calle es apenas calentando el brazo. Calentandito el brazo. Eso es lo que están viendo. ¡Pueblo rebelde! ¡Pueblo consciente! ¡A las calles! ¡A defender la patria! ¡Es por la patria! Nuestra amada Venezuela. Ahí lo dije con Maduro en la vía. Ahí están las imágenes, mira. Esos son videitos que graba la gente en la calle, mira. Que ya están virales por ahí, corriendo por las redes. Yo vengo hablando con Maduro en la vía y veo gente en una esquina. Y gente, entonces me voy acercando, me acerco y veo algunos avisos, saludos. Y la gente está parada ahí de repente. Pero ya cuando, como yo traigo una luz adentro del carro, para con Maduro en la vía para las cámaras, veo que una señora afuera me reconoce. La señora ve dentro del carro y así que... Y voltea y dice, Maduro. Y la gente empezó. Cuando vi la emoción, ahí en la Plaza Bolívar de los Teques, me bajé del carro, pues. Me bajé del carro. Me subí a la única altura que podía subirme. Al Capop. Y en el Capop del carro, la emoción mayor, es muy emocionante. Ver gente por todos lados, por los edificios, por las calles. Bueno, eso es lleno para allá. ¿Qué me preocupaba? ¿Cómo voy a seguir yo para allá? Si eso estaba así. Yo le hacía a la gente así. Para que se abrieran. Con cuidado. Y bueno, saludé todo. Recogí todas las cartas. Aquí tengo... El sobre Manila. Con todas las cartas. Acércamelo, por favor. Deben saber. Aquí me llevo las cartas de ustedes. Hay que llamarlos a todos, entre hoy y mañana, pero que no pasen 24 horas, para atender todo lo que el pueblo le da a uno. Bueno, aquí están las cartas, mira. Aquí las llevo, mira, conmigo. ¿Qué más voy a decir? Gracias por tanto amor. Y otra cosa. No se trajeron el afiche, Héctor. Pásamelo ahí. Mira, yo ayer... Yo ayer publiqué... Yo ayer publiqué... Este no es, este no, este es otro. El afiche de Jesucristo. Yo publiqué ayer una foto. Bueno, aquí hay uno que también hizo la gente. ¿No lo tiene? Mira. Esto lo hacía un muchacho que estaba ahí, tenía este afiche y me lo mostraba. Maduro, te traje esto, Maduro. Mira lo que tenía. Super bigote. Ah. Y ahí dice el afiche, acércale la cámara, ¿vale? ¡Aquí no hay cobarde! Super bigote, pues. En acción. Vinimos precisamente a las tierras del gran cacique Huaycaipuro. Por aquí queda el camino del indio, las cuevas del indio. Ahí mataron a Huaycaipuro. Ahí mataron a Huaycaipuro por la traición de uno de los suyos. Lo traicionó y lo entregó. Y llegó el traidor con las tropas españolas. Y Huaycaipuro, al verse rodeado, salió. Muchachos, muchachas. Y le dijo. ¡Vengan! ¡Vengan! Para ver cómo muere el último hombre libre de esta tierra. ¡Aquí no hay cobarde! ¡Aquí no hay cobarde! ¡Aquí no hay cobarde! Y 400 años después, ¿quién recuerda el nombre del traidor? El traidor debe estar en la quinta paila del infierno por traicionar a un gigante. ¿Quién recuerda el nombre de los genocidas asesinos del imperio español que lo quemaron vivo junto a toda su familia? Nadie. Nadie. ¿Y dónde está Huaycaipuro? En el altar del pueblo de Venezuela. En el altar más grande del amor del pueblo de Venezuela. ¡Que viva Huaycaipuro! Y aquí vinimos a su tierra. Yo ayer saqué esta foto en mi canal de WhatsApp. ¿Ustedes conocen mi canal de WhatsApp? ¡Sí! Y después la saqué en mi Instagram. En mi ex. Antes Twitter. Y también en mi Facebook. Y esta foto corrió, pero de verdad no me esperaba que llegando a los teques hay un muchacho con esta foto, hecho de su puño y letra, de su mano, perdón. Y me dice, presidente, le traje este regalo, mira. Mira lo que hizo el muchacho. Hizo una fiche. Conductor de la esperanza y la paz. ¡Qué cosa tan bella! Yo solo publiqué el cuadro ayer. Este cuadro me lo trajeron de Varina. Me lo regaló un... un... artista plástico de Varina, Miguel Guevara. y... el sábado, Silita y yo estábamos arreglando unas cosas y entré ahí a un lugar de una biblioteca y vi el cuadro. Y dije, mira este cuadro, chica. Le tomé foto y lo publiqué ayer. Jesucristo. Cuando Jesucristo sale de este cuadro, abrazándome, que está abrazando es al pueblo de Venezuela, ¿oyeron? A toda nuestra amada república. Mira, ahí está la foto. Oye, el equipo de producción está... está fino. Tienen... un día de permiso. En premio para ustedes. ¿Ah? Bueno, los teques. Con Maduro más. Teníamos que venir a Miranda. Teníamos que venir a los teques. Estamos en los teques. En Miranda. Con Maduro más. Gracias al pueblo. Y vamos a ver semana presidencial. Maduro más. Maduro más. Maduro más. Fuerza. En el marco de las siete T, la cultura de las plantas desalentadoras como solución tecnológica para los lugares posteros de Venezuela. Estamos construyendo las siete transformaciones que Venezuela necesita. Y la gran misión Venezuela Mujer de Nueva Generación llegó para abrazarte mujer, para apoyarte, para acompañarte y para avanzar en los años presentes rumbo al 2030. Y con el Calixto del Caribe desde el oriente de Venezuela, orgulloso de ser venezolano, me despido con esta música. ¡Adelante! Marte. Esta primera etapa de cuatro semanas de aplicación del método CDA, consulta, debate y acción, ha sido todo un éxito, un reflorecimiento, una repolitización del pueblo de base, del pueblo de aquí. Vamos a avanzar en el aterrizaje de la agenda concreta de acción de cada T a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal. Y para eso les doy 21 días de la ruta 7T hasta el 19 de marzo para aterrizar toda la propuesta. ¡Al combate! ¡A la batalla! ¡A la victoria! ¡Que viva el pueblo agravando de Venezuela! ¡Que viva la ruta de las 7 transformaciones! ¡Hasta la victoria siempre viene! Miércoles. Me alegra mucho ver el reverdecer, el renacimiento de la economía profunda de Venezuela, de la Venezuela productiva, de la Venezuela de verdad. Teníamos que unir toda la fuerza espiritual y toda la fuerza material de un país para tomar el rumbo del crecimiento, la recuperación. Lo que yo llamo el despliegue de las fuerzas productivas de Venezuela y nos hemos recuperado por esfuerzo propio, esfuerzo colectivo, esfuerzo nacional, esfuerzo de los emprendedores, de los productores, de todo un país. Y lo que vamos es para adelante. Muchas gracias, señor Alejo, por recibirnos aquí en el Tunal. Son ustedes ejemplos de lo que debe ser la Venezuela del futuro. ¡Jueves! Jueves. 20 años después, este pueblo ha vuelto a desbordarse en las calles Con su pasión antiimperialista, con su pasión bolivariana de norte a sur Desde este y este año 2024, año bisiesto Preparémonos para la más grande victoria del pueblo de Venezuela Victoria viva, pueblo vivo, legado vigente Que sabremos defender con nuestra vida, junto a nuestro pueblo Para que Venezuela, ese imperio nauseabundo, la respete más temprano que tarde ¡Que el viva suave, hasta la victoria siempre! Viernes Continuando con más de su productiva agenda de trabajo El presidente Nicolás Maduro Moros arribó este viernes a la ciudad de Kingston Capital de San Vicente y las Granadinas Para participar en la octava cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC En dicho encuentro participaron 33 países y se promovieron temas de integración política, económica, social y cultural entre naciones hermanas Además de esta exitosa participación, el mandatario desarrolló encuentros específicos con representantes de países como Brasil, México, Cuba, Honduras, Colombia, Dominica, Barbado y Bolivia En los que se ratificó su disposición para contribuir al progreso y crecimiento de América Latina y el Caribe Luego del cumplimiento de sus responsabilidades diplomáticas, el mandatario venezolano regresó a nuestro país catalogando su gira como histórica y exitosa Una guarada actividad, pues, trabajo y más trabajo Intenso, fructífero Un trabajo bueno, intenso, pero fructífero Mucho trabajo Los tiempos se aceleran a veces Y el trabajo es vida, es trabajo y salud Ahí me alegra cuando me sale mucha actividad productiva, planificada, bien pensada Siempre dentro de una estrategia Siempre dentro del plan De nuestro plan estratégico De nuestro programa de la patria De nuestro plan de la patria Siempre con una visión Porque nosotros tenemos una visión, tenemos un plan, tenemos una estrategia Yo soy una persona, o nosotros somos gente que deja fluir la energía Dejar fluir, dejar fluir Pero con un plan, una estrategia, una visión Tuvimos el maestro El maestro de maestros El maestro que refundó la patria Hugo Rafael Chávez Frías Nuestro maestro En el arte del pensamiento En el arte de la estrategia En el arte del combate victorioso Tuvimos tremenda asamblea Con el congreso de la nueva época Los 45 movimientos sociales Las 220 columnas 27 de febrero A 35 años de la rebelión y la masacre Y lo celebramos renovando la esperanza Y el camino Y lo celebramos como tiene que ser Lo conmemoramos Corrijo, lo conmemoramos El 27 28 1 de marzo Del año 89 Que nos tocó vivir a nosotros Y recibimos Los documentos La síntesis De las miles De miles de propuestas De más de 63 mil asambleas Para el debate De las siete transformaciones Que Venezuela necesita Las siete T Miles de propuestas Del congreso De la nueva época Ahí hemos decidido Ese día Profundizar En la agenda Concreta de acción Para cada T Que es el trabajo Que es el trabajo Que se está haciendo ahora Llevar el debate En mayor profundidad A los consejos comunales 49 mil consejos comunales Del país Para precisar La agenda concreta De acción De cada T Llegó la hora Llegó la hora Del T Llegó la hora De la T De las transformaciones Y en este momento Está en pleno desarrollo En pleno Despliegue El trabajo De consulta Debate Para la agenda Concreta de acción De cada una De las T Primera decisión Segunda decisión Nos vemos Para recibir La propuesta Definitiva Y presentársela A todo el país Nos vemos En una gran Asamblea Del liderazgo Del congreso De la nueva época De todos los movimientos sociales De todos los comuneros Y comuneras De todos los consejos Comunales De la gran diversidad Social Cultural Política De las bases De Venezuela Nos vemos El 19 de marzo Para tener Listo el trabajo Y presentárselo Al país Un 19 de marzo Un 19 de marzo Para una asamblea Me invitaron 19 de marzo Y además Decidimos Ahí en asamblea Fundar Porque yo dije Bueno Tenemos El programa Tenemos El proyecto ¿Verdad? Ahora Se falta La fuerza Que va a llevar Adelante Este programa Hasta el 2030 O más Y esa fuerza Solo puede ser La fuerza Del pueblo Organizado En su diversidad Social Cultural Territorial Sectorial Y llame A la conformación De un nuevo Poderoso Y gran Voluntariado Nacional Del pueblo Con la 7T El gran Voluntariado De la nueva Época El gran Voluntariado Del futuro Lo llamo yo El gran Voluntariado Del futuro Vayan haciendo Su lista Del voluntariado Para conformarnos Allí Pin Pun Pa En la base En todos los sectores En todas las columnas En todo el territorio Por aquí viene El congreso De la nueva Época Con sus 45 Movimientos Por aquí vienen Los consejos Comunales 49 mil Y por aquí viene Toda la fuerza Social y cultural Y se une En un solo Esfuerzo En una sola Voluntad Del gran Voluntariado Del futuro De Venezuela Para que las 7T Sean las guías De la acción Constructiva 2030 Y más ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vamos a hacer? Sí Entonces Aprobado Cúmplase 19 de marzo 19 de marzo 19 de marzo Silita sea alegre Porque el 19 de marzo Es nuestro día Mira Yo tengo aquí Mi anillo De casado Silia Tiene el suyo Y ahí está 19 de marzo Por eso siempre Le canto a Silita Un 19 de marzo Un 19 de marzo Silita y yo Nos encontramos Bueno Héctor Rodríguez Vamos a saludar El gobernador Del estado Miranda Héctor Fíjate Un micrófono Por favor Para el gobernador ¿Cómo marcha todo esto? Rumbo al 19 de marzo Coméntame estas tareas Su desarrollo Usted vio como lo recibieron Las calles De la ciudad capital De los teques Del municipio de Huaycaipuro Y bueno Ahí veníamos hablando En el carro De todas las cosas bonitas Que están pasando En Miranda Yo cerraba Esa conversación Que teníamos Con el alcalde Diciéndole Presidente El éxito en Miranda Es que somos Un solo gobierno Poder popular Gobierno municipal Gobierno regional Y gobierno nacional Presidente Sobre las Siete transformaciones Decirle Bueno Usted sabe El debate hermoso Que se dio Usted lo extendió Nosotros estamos Ahorita debatiendo Para que esas 63 mil asambleas Que se dieron Esas ideas En las siete transformaciones Ahora se conviertan En una agenda Concreta de acción Comuna por comuna Y estamos trabajando Con el ministro De comuna También Presidente Hemos abierto En el sistema Patria Esto es muy importante Que lo sepan Porque hay mucha gente Que no está conectada Ni a un consejo comunal Ni a una comuna Ni a ningún movimiento social Y nos manifiesta Por las redes sociales Que quieren ser voluntarios Escucharon su alocución Y han dicho ¿Cómo me registro? ¿Cómo me conecto? Y hemos abierto Presidente A partir del fin de semana Pasado Un registro En el sistema Patria Para que todos Los ciudadanos Que quieran ayudar A construir el futuro Que quieran ayudar A esas siete transformaciones Se puedan registrar En paralelo A que se hace este registro En paralelo A que se hace este registro Como usted lo ha dicho Estamos uniendo Toda la fuerza De los movimientos sociales De mujeres De trabajadores De juventud Los movimientos ecosocialistas Los movimientos animalistas Los movimientos religiosos Etcétera Junto a toda la fuerza Del poder popular De los consejos comunales De las comunas Que además Presidente Es un liderazgo Que en su gran mayoría De los consejos comunales Está actualizado Esas dos fuerzas Se están uniendo Presidente Y para el 19 de marzo Usted va a tener El gran voluntariado Del futuro El gran voluntariado Por la esperanza Y por las transformaciones Que necesita el país El equipo de trabajo Presidente Ya está desplegado Va a estar visitando Los estados La idea es Constituir Estos equipos promotores Nacionales Estadales Municipales Y por comuna De aquí al 19 de marzo Más el registro De voluntariado Y a partir del 19 Que haremos el primer corte Del registro Si organizar Aguas abajo Todos esos Millones de voluntarios Y voluntarias Que se suman A esta tarea Hermosa Presidente De construir El futuro De Venezuela Correcto Ahora Fíjate tú Vamos a estar claro Nacimiento Nacimiento Del gran Voluntariado Para el futuro 19 de marzo Documento Final Del proceso De consulta Debate Con la agenda Concreta De acción Por cada T 19 de marzo Y asamblea General Para tomar Decisiones Interconectadas Con todo el país 19 de marzo ¿Estamos claros? Así es Presidente Bueno Hay otro temita Que veníamos conversando Y trabajando Porque En Miranda Se han hecho Ya una consulta Tres consultas Esta sería la cual Cuéntame Lo que han hecho En Miranda Porque entonces Yo le di una vuelta A la cosa Así es Presidente Cuando nosotros Llegamos a la gobernación Bueno usted sabe Quien gobernaba antes El desastre Que significó Los 10 años De gestión De los apellidos De las motosierras En Miranda Acabaron con toda La política social Y acabaron con toda La política de apoyo Al poder popular Por lo tanto Una de las primeras Consultas que hicimos Presidente Fue preguntarle A la sociedad mirandina Si estaba de acuerdo O no Con crear un fondo Para el poder popular Mayoritariamente El pueblo dijo que sí Y se creó el fondo Inmediatamente después Vino la pandemia Y el poder popular Decidió utilizar Todos esos recursos Para atender la pandemia Para los hoteles sanitarios Para ir con Miranda A buscar los migrantes A las fronteras Que regresaron Para atender los CDI Y bueno Ya que estamos En los teques Para atender Todos los hospitales Pero especialmente El hospital Victorino Santaella Presidente Que fue epicentro De la gran lucha Por la vida Después de controlada Después de controlada La pandemia Presidente Se hizo una segunda consulta Ya para asignar recursos De manera directa Al poder popular Se aprobaron Un proyecto Por cada parroquia Y se asignó Medio Su equivalente De medio millón De dólares Que administró Directamente El poder popular Luego El año pasado Se volvió A hacer otra consulta Y esta vez Se asignó El equivalente De un millón De dólares Directo Al poder popular Las dos experiencias De ejecución Directa Del poder popular Presidente Han sido Sumamente satisfactorias Un nivel De eficiencia Que oscila Entre el 98 Y el 100% De ejecución Presidente Ahí entonces Se le pregunta Al pueblo Sobre el proyecto La metodología Es la siguiente Presidente Primero los consejos Comunales Y las comunas Se reúnen Listan Los proyectos Y problemas Que tienen Seleccionan Cuáles son Los prioritarios Y de esos prioritarios Van a una elección Donde toda la ciudadanía Vota Cuál es su proyecto Prioritario Correcto Es decir La comunidad Decide su proyecto La comunidad Participa Y nosotros Le entregamos Los recursos Para que la comunidad Lo haga Y la efectividad Ha sido 98% De ejecución Pero en la práctica Lo que pasa Es que van más allá Por ejemplo El alcalde y yo Fuimos esta semana A supervisar el proyecto De la parroquia San Pedro Una base de misión Presidente Esto era una Biblioteca Que creó Diosdado Cabello Cuando era gobernador Capriles Radonsky La abandonó Estaba en el olvido Cerrada La tenían de depósito La comunidad dijo Nosotros la podemos recuperar En ese momento Se le asignó Ellos votaron Eligieron ese proyecto Y se les asignó 20 mil dólares Para recuperar la biblioteca Bueno presidente Recuperaron la biblioteca Construyeron un taller De artes de artes y oficio Desde cero Y construyeron una casa De alimentación Donde atienden 200 personas Todos los días Madres embarazadas Personas con discapacidad Abuelos que están solos Es decir Van más allá Del proyecto inicial Rinden los recursos De manera mucho más eficiente Yo les decía hoy Presidente Que rinden los recursos Para la obra aprobada Y les sobra plata Para ir más allá Ese es el poder popular Por eso es que Chávez Hablaba de empoderar La organización Y el poder de base Yo les decía hoy Presidente En una reunión Que tenía con las comunas Que aquí hay dos modelos Y la semana pasada El 27 de febrero También Se cumplían 35 años De la misma dicotomía Entre quienes critican El Estado Y la solución que plantean Es una motosierra Para eliminar La escuela pública La salud pública Por cualquier error Que pueda haber Y los revolucionarios Que planteamos Ante las debilidades Del Estado Transformar el Estado Con el poder popular Para hacerlo más eficiente Esos son los dos modelos Un nuevo Estado Correcto Un Estado democrático Social Popular Un Estado nuevo Verdaderamente democrático En esta sociedad Tan compleja Hay que construir Un nuevo Estado Ahora Y en función de eso Presidente El poder popular Ha decidido Que para este año Hagamos una cuarta consulta Que era lo que yo le venía planteando Solo que esta vez Presidente Ya no va a ser por parroquia Sino que hemos Bajado El nivel territorial Y lo vamos a hacer por comunas En Miranda hay En Miranda hay Presidente 400 comunas Pero hay 46 territorios Que todavía No han cumplido Con los requisitos legales Para ser comunas Entonces hicimos Circuitos comunales Con la organización social Que ahí hay Con los consejos comunales Con las asociaciones de vecinos Con las juntas de condominios Con los centros estudiantiles Así que el 100% Del territorio Ya esas comunas Presidente Eligieron sus tres proyectos Más de 1300 proyectos Y entre esos tres proyectos Por circuito comunal Van a ir una elección Donde votan Todos los electores Para decidir Cuál es su prioridad Y nosotros Les vamos a asignar Los recursos Ahí 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 Es donde está el detalle Así es presidente Ahí es donde está el detalle Uy Ahí es donde está el detalle Yo vengo observando El éxito de Miranda En sus consultas Comunales En sus consultas Populares Que son consultas Constitucionales Y como yo vengo Observando eso Yo le dije A Uy Ministro del Poder Popular Para las comunas Y le dije A Héctor Héctor Tenía planificado Para el 18 de marzo 17 de marzo Un domingo 17 de marzo Yo le dije Vamos a hacer una cosa Yo tengo una platica Que entró por ahí Y quiero que esa platica Extra Vaya Directamente A las comunas A los consejos comunales Para proyectos En el territorio Por eso Convoco A consulta nacional Para La selección Con el voto popular De 4.500 Proyectos De los vecinos Y vecinas De 4.500 Círculos Comunales Entre comunas Y círculos comunales La platica La tenemos Entonces Apliquemos la metodología Que en los 4.500 Se postulen Los tres proyectos Se haga la campaña Y el domingo 21 de abril Vamos a elecciones De base En los consejos comunales Y comunas del país 21 de abril Para seleccionar Los proyectos Así 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 Tiene que ser El camino Y cada Platica Extra Que consigamos Directo Para proyecto Popular Que dice Gui Bernades A prepararse Pues 21 de abril Gui Si presidente Ya El gobernador Héctor Nos comunicó Y bueno A través de usted También hemos ido Ya preparando Todo el escenario Para lo que significa Ese proceso De elección Tenemos Primero la experiencia De Miranda Pero también creo Que es importante Rescatar Que se tiene una experiencia Nacional De todas las elecciones Que se hicieron Para la vocería De los consejos comunales Hay una reciente Votación Todos los consejos La mayoría De los consejos comunales Han sido renovados Lo que significa Que al menos Tenemos Un millón Trescientas mil Personas Presidentes Que son voceros Electos Por el poder popular A partir de las bases Eso es un Número Significativo Para entender Que esas son Las personas Los compañeros Que seguramente Están ganados A sumarse En este proceso De convocatoria Que usted está haciendo Para la elección Entonces No pongo la orden De una vez Me pongo En línea Con lo que está diciendo Vamos a utilizar La plataforma De cinco Que es la plataforma Donde los consejos comunales Históricamente Han cargado Los proyectos Y ahí ya se tiene Una base Con la cual Así como hicieron En el En el cual Comento En el cual Ya hicieron Alguna carga Han hecho Algunas cargas Para que Registremos El acto De votación Y que sean Los consejos comunales A partir de los consejos comunales Consolidados en comuna Para que puedan Registrar sus proyectos Presidente Para que se pueda Establecer En cada estado Junto con el gobernador ¿Cómo hacen Miranda para elegir Los tres proyectos? Presidente El método Es muy sencillo La comunidad Se reúne Con sus consejos comunales Con la fuerza viva De comunidad En asamblea Presentan sus proyectos Y en la lista De proyectos Ellos mismos Seleccionan tres Esa es Cúmplase 21 de abril Gran consulta Popular Comunal Nacional Aprobado Bueno Semana presidencial Mira Estuvimos también El 29 de febrero Si el 27 tuvimos El congreso De la nueva época El 29 de febrero Tuvimos El desbordamiento De la nueva época Pueblo en la calle Querían ver Querían ver Apellidos Ahí está el pueblo Ahí está el pueblo En las calles Por miles de miles Respondiendo La agresión imperial Y respondiendo Las amenazas De sanciones Porque los apellidos Están pidiendo Sanciones Contra Venezuela Otra vez Ojo Avisor Y Un día después Nos fuimos El viernes Para el Caribe Para allá Nos fuimos En la CELAP Ahí estuvieron Los 33 países De América Latina Y el Caribe Completo La CELAP Realizando Su cumbre anual Extraordinaria jornada Llevamos la voz De Venezuela Venezuela Tiene un prestigio Ganado Desde el comandante Chávez Y ahí está Brillando Venezuela En el marco De la comunidad De Estados Latinoamericanos Y Caribe La CELAP Es nuestro camino La CELAP Es el camino De los libertadores Y de las libertadoras De América Ahí estuvimos Con nuestro pueblo Llevando la voz Tuvimos reuniones Bilaterales Multilaterales Con la presidenta De Honduras Xiomara Castro Con el presidente Lula De Brasil Que me dijo Maduro Salúdame A povo Venezolano Lula 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 Saludo Ah Que buena reunión Mira Se nos pasó Una hora Quince Pero rapidísimo De hecho Yo tenía que hablar En la plenaria Y se me pasó El tiempo Cuando llegué A la plenaria Habían tenido Que darle La palabra A otros Porque Yo no estaba ahí No fue mi culpa Tuvimos Un gesto bonito Que tuvo el presidente De Guyana Yo le entregue Tú sabes Que le regalé Un cofre De madera Que hacen unos artesanos De allá De Barlovento Me hacen Con Madera Barloventena ¿Cómo se llama eso? Cofre No Un baúl De madera Y adentro Había puros productos Hechos en Venezuela Cacao Chocolate Café Galletas Harina de maíz Precocida Mira Ahí está De todo había De todo había El secretario general De Naciones Unidas Guterres Quedó loco Yo le dije Todo esto se produce En Venezuela Él es de Portugal Me dijo Maduro Yo le dije Si Guterres En Venezuela Que bueno Maduro Me dijo Vas bien Maduro Me dijo Guterres Por la buena Somos buenos Pero no nos busquen Por las malas Porque somos Fieros Guerreros Me reuní Conversamos Con el presidente Petro Con el presidente Díaz Canel De Cuba Con el presidente Lucho Arce De Bolivia Bueno Tuvimos una reunión Multilateral Sobre el tema De Palestina Para tomar acciones Desde América Latina Y el Caribe Con los primeros Ministros del Caribe Rubén Esquerri Gaston Brown Terence Ra González Bueno No alcanzó el tiempo Para nosotros Rendirlo al máximo Y dejar bien parado A Venezuela En el marco De la comunidad De Estados Latinoamericanos Y Caribeños Nuestros hermanos Nuestros hermanos Y con Bolívar Llevamos Y con Chávez Llevamos El mensaje De la patria Que vio nacer A los libertadores Y libertadoras De América Así que Semana presidencial Intensa Buena Y provechosa Y en el programa Con Maduro Más Tenemos Buena sorpresa Y vamos a ver Zona digital Redes Calles Medios Y paredes Con un invitado especial Un periodista De la nueva generación Que se las trae Barry Cartaya Adelante Muchísimas gracias Presidente Por la invitación Muchísimas gracias De verdad Un gran reto ¿Qué edad tienes tú Barry? 40 ¿Dónde estudiaste tú? En la Universidad Católica Santa Rosa ¿Verdad? Santa Rosa Buena universidad ¿Verdad? Así es presidente Excelente ¿Y estás ¿Cuántos años Ya ejerciendo el periodismo? 17 Cumplí este año 17 Y dos en Venezolana de Televisión 12 años Bueno Vamos a dar un aplauso A este muchacho Merdugo del periodismo Muchísimas gracias presidente Presidente Como gesto Y agradeciendo la invitación Yo he redactado Y publicado dos libros El último digital Se llama Resistencia heroica Que resume los últimos 10 años Con usted en la conducción De ha sido lo más difícil Ese está digital Y letra este Que fue la primera publicación Se llama Comandante Chávez Lo recuerdo Vale Buen libro ¿Ves? Y este libro El viene del periodismo deportivo Así es presidente Y del periodismo deportivo Entró al periodismo Global Geopolítico Así es presidente Y le traigo este obsequio Con un compromiso Si usted me lo permite Me brinda el apoyo Porque con Chávez Nació la revolución deportiva Chávez sentó las bases Aquí resume Y se lo pongo ahí En la dedicatoria Desde el semillero Deportivo de Barinas Ese sueño de ser pelotero Al mejor comandante Y el presidente Que creó las bases Para el deporte Pero muy pocos Saben que Los mejores logros Deportivos No fueron a la era De Chávez Sino fueron a la era De Nicolás Maduro Y con bloqueos Y con sanciones Y limitándonos En las cuestiones El sembró El sembró Así es Para yo cosechar Lo que el sembró Así es presidente Y con mucho gusto Gracias por este regalo Gracias presidente Me tienes que mandar el otro Claro El libro digital ¿Cómo que se llama? Resistencia heroica Bueno Tenemos que estudiarlo Y yo lo voy a publicar En mis redes Ten pendiente pues Muchísimas gracias presidente Adelante Zona digital Así es presidente Vamos a comenzar Con un tema Que fue muy noticioso Durante toda la semana anterior Y esta misma semana Tiene que ver Con la corte penal internacional La vicepresidenta Lo condenaba Usted también En las diferentes Plataformas digitales A pesar de que Hay un memorándum De entendimiento Y que Karim Khan No vino una vez Sino en par de ocasiones Y hay grandes acuerdos Oficina Intercambios Ellos negaron La apelación venezolana Y quieren seguir Supuestamente Culpando a Venezuela Por violar derechos humanos Venezuela no acepta Colonialismo judicial De nadie Y menos en este momento Que está La humanidad entera Cuestionando A la corte internacional De justicia A la corte penal Todos los organismos Están contra la pared Agotados Agotados ¿Por qué están agotados? Porque estamos Siendo testigos De un genocidio Transmitido en vivo Por las redes sociales Un exterminio Del pueblo palestino ¿Y qué dicen ellos? Nada Se hace en la vista gorda Son cómplices Indirectos De un genocidio Así que Venezuela No la gobierna nadie Desde ningún organismo Venezuela es un país libre Ni la corte internacional Que tiene en su mano La corte internacional De justicia Una decisión De la corte internacional De justicia Pudiera parar Inmediatamente Entre el genocidio En Israel ¿Y qué hacen? Nada Porque la corte internacional De justicia Está en las manos Del imperio global De occidente De Estados Unidos De Europa Esa es la verdad Hay que decirlo Venezuela tiene voz propia Y nadie nos va a callar La corte internacional De justicia Está en manos Del imperio global De las transnacionales Ahí es donde nos quieren Meter la trampa Con el exequivo Así es Por eso en relación Al tema de Palestina La corte internacional De justicia Queda por el suelo Por el suelo Porque un genocidio En plena marcha Los ha encontrado a ellos Guardando silencio Cómplice Silencio criminal Y sobre el otro tema Aunque no me lo has preguntado Sobre el exequivo 75 años Venezuela Manteniendo una sola posición No reconocemos A la corte internacional De justicia Como organismo Para Entrar a dilucidar Ni siquiera La controversia Sobre el exequivo Esta posición Ha quedado Desde Isaidas Medina En Garita Hasta nuestros días Y el pueblo venezolano La ratificó En referéndum consultivo Y ahora es una posición Constitucional Del pueblo de Venezuela Aprobada por referéndum Por eso yo lo he dicho Aunque no me lo preguntaste Se adelantó la pregunta Presidente Porque es el 8 de abril Yo soy un picado El 8 de abril Tiene prevista La sentencia ¿Qué hará Venezuela? No, no hay sentencia El 8 de abril El 8 de abril Lo que hay es una Una audiencia Ajá De un juicio Que no reconocemos El pueblo ha decidido Y yo le he dicho Al presidente De Guyana Se lo dije Delante de todos Los primeros ministros Del Caribe El 14 de diciembre Y lo dije ahora Otra vez Lo dije Guyana puede decidir Cómo perder su tiempo La ExxonMobil Dicen en los pasillos De la Corte Internacional De Justicia Controla los votos De la Corte Internacional De Justicia No sería la primera vez ¿Verdad? Así es Y nosotros estamos ajustados Al estatuto De la Corte Internacional De Justicia Que obliga A que un Estado De Su voto favorable Acepte Para dirimir un Estado Para dirimir una situación Entre dos Estados Acepte por escrito Y de viva palabra Que la Corte Internacional De Justicia Entre A dirimir esa situación Jamás se ha aceptado En 75 años El pueblo En referéndum Lo rechazó Y además Fijó la posición histórica Que Venezuela No reconoce La Corte Internacional De Justicia Para este tema Y esa es la posición Que nosotros Vamos a mantener Durante este año Durante todos los años Y Guyana Podrá ir Recibir la sentencia Que quiera Pero a la corta A la larga Venezuela estará aquí parada Y Guyana Y Guyana tendrá que sentarse Frente a nosotros A negociar La solución Del esequivo Del mar por delimitar Y resolver todo Que ellos vayan para allá Pero Venezuela está clara Está aquí Tenemos una posición histórica Tenemos los documentos Tenemos Toda la razón De nuestra parte Y Sencillamente La consigna Del pueblo El esequivo Es nuestro La llevaremos A todas las instancias Internacionales En ese momento Así es presidente Y además El carácter vinculante Otra vez no El carácter vinculante El carácter vinculante El referendo Y son 10 millones de votos Del pueblo venezolano El 3 de diciembre Y otra vez el carácter vinculante El pueblo obliga Lo que no es vinculante Son las sentencias De la corte internacional De justicia Exacto De hecho ustedes deben saber Que Estados Unidos Norteamérica Que se la pasa declarando Con los apellidos Que tenemos que ir a la corte Que tenemos que aceptar La sentencia de la corte No pertenece A la corte internacional De justicia Son unos inmorales El gobierno De los Estados Unidos El imperio No reconoce A la corte internacional De justicia Guyana No acepta El carácter vinculante De las decisiones De la corte internacional De justicia Así Ah Entonces ellos vienen Con su cantaleta Vayan con su cantaleta Pierden el tiempo Que quieran perder Que aquí estamos nosotros Que ahora tenemos Un referéndum Y una posición legal Y constitucional Y al final del camino Guyana tendrá que sentarse Cara a cara Con nosotros A resolver Y a dirimir Por la vida satisfactoria Diplomática Es confunda Gracias presidente Otra de las notas Que les traigo Tiene que ver Con las inminentes elecciones Este año Usted ha dicho Yo voy a otro año Relampagué Hay elecciones Se entregó el viernes Según lo previsto Con el 97% De los partidos políticos Y decía Jorge Rodríguez Que hay 27 fechas Y él De manera provocadora Por llamarlo de alguna manera Las dejó todas Y además Representa Lo que firmaron Allí a nivel político El 85% De los votos De las últimas elecciones Las mega elecciones El 21 de noviembre Correcto Bueno Eso se lo expliqué Yo a todos A Lula A Xiomara A los primeros ministros Y luego lo dije En la plenaria Eran como las 6 de la tarde Aquí en Venezuela Cuando yo hablé Y lo dije En Venezuela Se ha dado un proceso Impecable Ejemplar De diálogo nacional Han participado Todos los sectores Políticos Empresariales Culturales Intelectuales Religiosos Populares Sociales Y de ese diálogo Y políticos Partidistas Han participado 43 Movimientos Y partidos políticos Que representan Un 85% De la votación De las últimas elecciones De los últimos partidos Procesos Y el 97% De todos los que están Inscritos en el CNE Correcto De los que tienen tarjeta En el CNE 97% O sea de la gente Que va a postular Los que están legales Ahora Ellos llevaron Un documento Consensuado Y lo presentaron Ante el CNE Estoy de acuerdo Porque el presidente Jorge Rodríguez Y los redactores Del documento Dejaron todas Las fechas propuestas Era lo correcto ¿Verdad? Claro ¿Está bien? Que el CNE Decida lo que tiene Que decidir De verdad Les digo Lo que decida El CNE Palabra Sagrada Y diremos Amén Pero yo lo que Se te voy a decir Pongan la fecha Pongan el día Pongan la hora Que el equipo gana Que el pueblo gana Salimos a ganar A prepararse Que el presidente Sobre este tema También Residente Han querido Impulsar Desde hace años Una narrativa De que Venezuela Es un arcoestado Y Venezuela Es reconocido Por la ONU Como el quinto país Con más decomiso De droga A nivel global Y uno de estos Duros golpes Se dio la semana pasada Tres toneladas 3.254 kilogramos En compañía Del gobierno de Francia Eso fue en la frontera En el mar Caribe Justamente Fronterizo con Granada Yo le digo A los gobiernos del mundo Fíjate El gobierno de Francia A los de Europa Del mundo Si ustedes quieren conocer En Estados Unidos En Europa En el mundo En Colombia Un modelo exitoso De combate Exitoso Contra el tráfico de droga Vengan a conocer El modelo venezolano Para que ustedes vean Rompemos récord De incautación Récord Sí Nuestra aviación militar Ha roto récord De intercepción Y neutralización De naves Del narcotráfico Centroamericano Y que vienen de Colombia Tenemos una política A prueba de fuego Exitosa Verdaderamente Porque el comandante Chávez Tomó las decisiones Que había que tomar La primera de todas Pum Te me vas de aquí Fuera la idea Fuera la idea de Venezuela Fuera la primera de todas Y construir Bueno Nuestros propios instrumentos Por ahí Tienen una campaña Que han continuado El día de hoy Yo lo he dicho Tienen varias campañas Barre Una campaña Que dijo Una descocada De los apellidos Que Venezuela Era el principal productor De cocaína del mundo Así es Lo dijo una descocada Diosdado me preguntó ¿Qué fue lo que me preguntó Diosdado? Y donde Entonces Me preguntó Diosdado ¿Y de dónde habrá sacado Eso esa loca? Y yo le dije De sus narices Será De sus narices Venezuela Toda la droga Que pasa por Por Todos estos lados Viene producida En Colombia Lamentablemente 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 Y Venezuela Lo que ha hecho Es un combate Brutal Brutal Contra el tráfico Contra el consumo Y es un combate Que nosotros Tenemos que sentirnos Orgullosos De la fuerza armada Nacional bolivariana De las fuerzas De inteligencia Contra inteligencia De las fuerzas policiales Y vamos a seguir avanzando Esa es una línea De ataque Que hay ahorita Sí, sí Una de las campañas Que además Están promocionando Presidente Porque ahora La voz de América Usted lo denunció En diferentes oportunidades Usted sabe que la red X De Leon Moss Ahora permite a los medios De comunicación Hacer como publicidad Y sacar tweets promocionados Le ponen abajito Publicidad Promocionado Muy pequeño Casi la gente no se ve Y tiene una narrativa Constantemente Sobre Venezuela O sea Lo montan ahí Pagan Y se lo envían A todo el mundo Exacto Usted como le llega La publicidad En las otras redes sociales Por algoritmo Ah por eso a mi Me llega tanta publicidad De esa Debe ser De todo eso bicho Porque todo eso Está conectado por algoritmo Lo que usted consume En las redes sociales Correcto Entonces tiene una campaña Ahora tiene una campaña Contra los migrantes Así es ¿Tú no tienes noticias De eso ahí? La teníamos La teníamos Bueno Tiene una campaña Contra los migrantes Yo la denuncié La semana pasada Quieren manchar A la noble migración Venezolana Que tuvo que irse En medio de las peores Circunstancias Con el bombardeo De las sanciones Una migración Que fue una válvula Escape A la situación Que crearon Las 930 sanciones Y que hacen Los migrantes Venezolanos En el exterior Trabajar 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 Conozco muchachos Que se fueron Están en Estados Unidos Y tienen 3 trabajos Y trabajan De lunes a lunes Y apenas llegan A las 12 de la noche Descansan Hasta las 5 de la mañana No tienen vida Conozco muchachos Que se fueron A Chile A Ecuador A Perú A Colombia Se están regresando Muchos de ellos Bienvenidos Vénganse a Venezuela Esta es su tierra Esta es su patria Vamos a construirla juntos Ahora tienen Una campañita Dirigida por CNN Español CNN en general Ajá Por Associates Prec AP Y dirigida por todos esos medios Y otros medios Entre ellos Un medio nazi De Alemania DW La Dolce Velle La Dolce Vella Un medio nazi Nazi DW Nazi Entonces tiene una campaña Diciendo Que Todos los crímenes Que se cometen En el mundo hoy Los cometen Venezolanos Y que el tren de Aragua Prácticamente Hoy lo dice Marco Rubio Que el tren de Aragua Está en todos Estados Unidos Cometiendo crímenes Tiene una campaña Una campaña Para manchar a Venezuela Para manchar a Venezuela Alerta con esa campaña Porque forma parte de la campaña Porque es año electoral Año presidencial Es para manchar a Venezuela Y al final Al final Tratar de mancharme a mí Así es No volverán No volverán No volverán Así es presidente Avanzando presidente Un sentimiento Muy bonito Porque el sábado Se hizo una gran movilización A nivel global Se dice que más de 180 países Participaron Incluso en Estados Unidos En Nueva York Y fue reprimida Por el gobernador De ese estado Acá se fueron al 23 de enero Desde una comuna Llamada a Panal 21 Y marcharon Estuvo comandada Por el abogio secretario Del ALBA Jorge Arriaza Y levantaron la bandera Correcto ¿Qué le pareció Esta movilización? Que además a nivel global Muy bueno Espectacular Yo vi la movilización Que hubo en Caracas En Valencia Vi la movilización También que hubo En La Habana Gigantesca Y en varias ciudades de Cuba Las movilizaciones Que hubo En Londres Madrid Nueva York Es la humanidad entera Levantando su voz Contra el genocidio De Netanyahu Contra el pueblo palestino Y esa voz Lo que hace es crecer Y esa voz Que está creciendo ahorita Contra el genocidio Contra el pueblo palestino Será la voz Que se levantará Y va a cambiar este mundo Están subestimando A los pueblos del mundo Pero se está creando Una indignación Mundial Que va a dar Con el traste Con todas estas oligarquías Con toda esta gente Y con todos esos organismos Que ellos tienen controlados Como la Corte Internacional De Justicia La Corte Penal Los pueblos del mundo Darán al traste Con todos esos organismos Así es presidente ¿Qué cree usted? Y discúlpeme La pregunta antes De la Comisión Internacional ¿Qué se debe hacer Más allá de las voces De las marchas Para que realmente Netanyahu Y el mundo entero Entienda Lo que está ocurriendo En Palestina Porque cada día Es más grave Porque hoy Mostraron imágenes De cómo se está lanzando La ayuda humanitaria Aérea Porque ni siquiera Egipto ha permitido El paso de la misma Ni la ONU Lo ha permitido Bueno Nosotros estuvimos hablando Entre varios presidentes Y primeros ministros Y facultamos plenamente A la presidenta Xiomara Castro De Honduras No a presidenta De la comunidad De Estados Latinoamericanos Para que Ella Promueva Un conjunto de iniciativas Con la Unión Africana Con la Liga Árabe Con la organización De la comunidad islámica Del mundo Que reúne Más de 60 países Y gobiernos Esa iniciativa Está ahora En marcha Con la idea De que podamos llevar A la Asamblea General De Naciones Unidas Un conjunto De decisiones Que pare Al Estado de Israel Que cese al fuego Que pare la matanza Y se puedan Decretar Conjuntamente Entre los pueblos Musulmanes Entre los pueblos Árabes Entre los pueblos Africanos Entre los pueblos De América Latina Y el Caribe En alianza Con el pueblo De Estados Unidos Una gran fuerza Que pare esta masacre Hoy se impone La conciencia La movilización Permanente Y obligar A los gobiernos Del mundo A que paren la masacre Ojalá sea así Presidente Vamos ahora A la siguiente pantalla Porque es también Internacional Reuters dice Que hay 12 ofertas Preliminares De subasta De Citgo Van de 22 mil A 40 mil Millones de dólares En este circuito Están participando Varias empresas Y además Están en juego Los tenedores de bonos Pero se escuchan Ya 12 ofertas Entre 22 mil millones Y 40 mil millones ¿Quién está detrás de esto? Yo lo denuncié A los descuartizadores De los apellidos Así como descuartizaron El avión Por venganza Por maldad Un avión moderno Ese avión volaba 16 horas sin parar Ese avión Fue a llevar ayuda Al pueblo palestino Varias oportunidades Ese avión Llevaba ayuda Al pueblo de Surinam Al pueblo de Haití A los pueblos Que sufrían En Centroamérica Ese avión Llevaba Permanentemente La ayuda humanitaria El apoyo Al pueblo de Amazonas A los pueblos Más alejados Del estado Bolívar Al Delta Macuro Un avión gigantesco Moderno Super moderno ¿Y por qué Se lo llevaron Lo secuestraron ¿Y por qué? Para descuartizarlo ¿Qué lógica tiene eso? Díganme ustedes Yo le he admitido Mucha cabeza Marry ¿Qué lógica tiene Secuestrar, robarse Y descuartizarlo? Claro ¿Qué mensaje Estaban mandando? Mensaje de venganza Así es Porque creen Que con su odio Y su venganza Van A doblar A quebrar A destruir La voluntad de lucha Y la moral Del pueblo de Venezuela Y es al revés Lo que se escucha En Venezuela Es una voz De indignación Contra los apellidos Descuartizadores De los apellidos Contra el imperialismo Esa es la verdad Y ahora van a descuartizar Silgo La tienen secuestrada Silgo No le permiten A PDVSA Que es la dueña De Silgo Tener un conjunto De abogados Allá En los tribunales No hay derecho A la defensa En los Estados Unidos Es mentira No hay estado De defensa No hay estado De derecho Ahí mandan Ellos ¿Y quién tiene En sus manos En este momento Silgo Guaidó Todavía Guaidó Así es La tiene en sus manos La junta Que supuestamente Y una tal Dinora Figuera Hoy día La tal Dinora Figuera En un acto En Madrid Apoyando Con Leopoldo López Y Antonio Ledesma A la Sayona La que va A descuartizar Silgo Es la jefa De campaña De la inhabilitada De la Sayona Al final Al final Venezuela Venezuela hará Todo lo que tenga Que estar En sus manos Y a su alcance Para rescatar Silgo Porque queremos Rescatar Silgo Porque Silgo Le pertenece A los niños Niñas de Venezuela Al pueblo de Venezuela Silgo no le pertenece A un grupo Silgo es un poder Cuesta 12 mil millones De dólares Las refinerías Que tiene Los puertos Más de 12 mil millones De dólares Barri Y además Silgo tiene En unas cuentas Bancarias 5 mil millones De dólares Cash Que los tienen Secuestrados En cuentas De Juan Guaidó De Dinora Figuera De los apellidos Esos 5 mil millones De dólares Si los rescatáramos ¿Para dónde irían? Irían Para nuestros abuelos Abuelas Consejos comunales Proyectos territoriales Para elevar el ingreso De los trabajadores Pero los tienen secuestrados Están cometiendo Una de las injusticias Más grandes Que quedará en la memoria Por 200 años Del pueblo de Venezuela Los enfrentaremos Ustedes verán Judicialmente Políticamente Diplomáticamente Pero el pueblo de Venezuela Debe tener conciencia Quienes son los responsables Del descuartizamiento Del avión Y quienes son Los responsables Y las responsables Del posible descuartizamiento De CITGO Así es, presidente Alerta, alerta Esos 5 mil millones Representa un 80% Del ingreso del año pasado Y el doble De lo que ingresó En 2022, presidente Para que tengan una idea De la magnitud De lo que significa CITGO para Venezuela Y este tema, presidente En el ambiente internacional Sudáfrica Que fue el país Que denunció Ante la CIJ Y tibiamente dijeron Que bueno Que estaban de acuerdo Pero no pidieron Un cese al fuego Ha dicho Ante la Corte Nacional De Justicia Que los 50 años De aparkey Que ellos han sufrido Se quedan cortos Con lo que hoy vive Palestina Si alguien lo puede decir En el mundo Sudáfrica La Sudáfrica De Nelson Mandela La Sudáfrica De la dignidad De la rebeldía De la justicia Por eso te digo Está Va naciendo con tanta fuerza Una conciencia Y desde la profundidad Del África Va naciendo la conciencia De que el aparkey El exterminio El genocidio Entre Tanjau Y el gobierno De Israel Debe ser condenado Llevado a los tribunales Y además Debe ser detenido Con la fuerza De los pueblos Del mundo Así es Presidente Avanzamos por acá Para mostrarle La semana pasada Usted exhibió un video Con mucho cuidado Porque lamentablemente Un veterano de guerra Llamado Aaron Bushnell Se quemó Se prendió fuego En vivo Desde Washington Frente a la embajada De Israel Gritando Que viva Palestina Hoy Veteranos de guerra De Estados Unidos Queman un uniforme En homenaje A Bushnell Y además Lo hacen Condenando todo lo que ocurre En la franja de Gaza Es decir Que no solamente Es un soldado Sino muchos veteranos Que han sufrido Además Lo cantaba Lee Primera Que le daban un carnet De desempleado Y quedaban hediondos Durante mucho tiempo Por todos los conflictos Estos veteranos Quemaron sus uniformes Mira aquí está la quema Lo que yo dije En la CELAP Los primeros ministros Y los presidentes Algunos No se ven enterados de esto Y después que yo hablé Se me acercaron Y ellos buscaron Por las redes Y entonces encontraron Estos videos Porque los censuraron Censuraron Pocos portales del mundo Sacaron estos videos Video terrible Cuando el muchacho Soldado de la fuerza aérea Se inmola Frente a la embajada De Israel Y grita Alto al genocidio Contra el pueblo palestino Y se inmoló Que sabría ese muchacho Que lo llevó a inmolarse Eso no se había visto nunca Solamente Me lo recordó Boris Castellano Un monje tibetano Que en 1971 Se inmoló Por los crímenes De la guerra de Vietnam El bombardeo Del imperialismo gringo Contra el pueblo de Vietnam Con Nepal Y él se inmoló Y lo sacó En los medios De entonces Entonces fíjate Soldados estadounidenses Activos Y retirados Han salido A las calles A protestar Y a quemar El uniforme De Estados Unidos Sagrado Es el uniforme De un militar Así es Cuando ellos Se han atrevido A hacer eso Es porque El genocidio Que están cometiendo Es tan grave Como el genocidio Que se cometió Contra mis abuelos Judíos En Alemania En la Alemania nazi Este es el videito ¿No? Si Si se podrá ver Vamos a ver Dale pues Ahí está Ahí está mira Vamos a ver si lo pueden ver Ponle sonido ¿Qué dice acá atrás? Mira el nombre Del muchacho Aaron Butcher Si el nombre Del muchacho Aaron Butcher ¿Qué lejos Eso es lo que quiere Dice Nah Guara Veteranos dicen Lo mismo que Aaron Butcher Free Palestina Palestina libre Censurado Pero el conmaduro más No censura nada Conmaduro más Diciendo la verdad Del pueblo estadounidense Desde aquí Un abrazo A los militares De Estados Unidos Juntos y unidos Cambiaremos el mundo Mi saludo al pueblo De Estados Unidos Y a los militares también Así es presidente Para cerrar Desde el punto de vista Antes de pasar a este tema Presidente Leíamos a una información Anteriormente De esto El cálculo político ¿Qué costo político Tendrá esto? Antes de pasar a la última nota Que es un tema más de color Porque este año también El primer martes de noviembre Hay elecciones en Estados Unidos Y hay un debate Polalizado Bien importante ¿Qué hará? Desde el punto de vista político Ante la inminente Indignación de la población Por lo que pasa en Palestina Pudiéramos decir Muy sencillo Para no meterme En la política estadounidense No me gusta meterme Es de pronóstico reservado Lo que va a pasar ahí Lo que sí es que La indignación Alcanza el 70 80% Del pueblo estadounidense Y ese pueblo indignado En Estados Unidos En Londres En Madrid En Sudáfrica En Caracas En La Habana Cambiaremos el mundo Los indignados Cambiaremos el mundo Así es Presidente Y finalmente Hay una noticia muy importante Una manada de delfines En boca de mangle Esto es Morrocoy Falcón Fue corso-corrida Son los 200 Que quedaron Allí en la costa Pero 20 Quedaron varados Y afortunadamente Los pescadores Los compas Y un grupo importante Ahí de ecologistas Los recataron Mira que bonita esta nota Esto fue hoy ¿Exactamente dónde fue? En boca de mangle Falcón Allá estuvieron Mira los compas Los consejos De pescadores Y pescadoras De Venezuela El poder popular Del congreso De la nueva época Los compas Mi saludo a los pescadores Salvaron a los delfines Esos son bendiciones Para ustedes Y para Venezuela Porque los delfines Son un animalito sagrado Solamente uno Lamentablemente falleció Sí De los 20 que quedaron Tenemos el video Presidente Vamos a verlo Vale Con audio Vamos a verlo Por favor Delfines Arreándolo para afuera Están parados Este es una sola De la manada Los locos Ahí está Presidente Bueno Barrio Muchísimas gracias Por la invitación Estamos pendientes Mándame el libro Seguro Presidente Bueno y ahora vamos A la zona APP Con Yania Romero Adelante Yania Maduro más Yania Buenas noches Presidente Excelente ¿Ustedes cómo están? ¿Está abulando? ¿Qué nos trae? Ya va Presidente Yo quería decirle algo A mí me parece Que nosotros debemos Actualizar el saludo No sé ¿Cómo es? Deberíamos hacer esto Más juvenil Así ¿Qué le parece? ¿Sí? Otra vez Otra vez Muy 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 bien Ese saludo Fabuloso Bueno A mí me da mucho Orgullo Estamos en el mes De las mujeres Y quiero presentarles Un video De una amiga Llamada Angelin Que ella es la primera Piloto De helicópteros Aquí en Miranda En la policía de Miranda O sea Imagínese Fabuloso ¿Será que lo vemos? ¿Ella trabaja dónde? En la policía de Miranda ¿Y es la primera piloto? La primera piloto ¿Qué está ahí para verla? Quiero verla Este video de Instagram Vamos a verlo Hola Mi nombre es Arlene Gio Blanco Tengo 24 años Soy el primer oficial De la policía de la estado de Miranda Y soy la primera piloto De la policía de la estado de Miranda Llegué aquí hace 5 años A la policía Tengo 2 años Y 8 meses Graduada de piloto Y todo gracias A que un día Un primo Me dijo Están Presentando pruebas Para la policía Vamos Y presenté las pruebas Estoy quedando Estoy quedando Y aquí estoy Ser la primera piloto De la policía de la estado de Miranda Es algo que nunca me imaginé Sin embargo Es un honor Es un honor Ser un pasito Para que otras mujeres También lo logren ¿Qué le parece presidente? Mira quien tiene Llegué por ahí Mírala Angerly Qué bueno conocerte Angerly ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Mira ¿De dónde eres tú? Soy del municipio Plaza De Guarenas Del barrio La Comunidad Mirandina Oye ¿Dónde aprendiste A pilotear? Hice curso De piloto aviador En la escuela De aviación del ejército En el estado de Yaracuy Excelente ¿Cuánto tiempo Te llevó Manejar toda la situación Estudiar Y pilotear? Bueno ingresé A la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad En el año 2017 Me gradué En el año 2018 Soy parte De la corte 1-1 Es Poli Miranda Nos graduamos El 5 de diciembre Del 2018 Me gradué Con 19 años Ajá La Universidad Nacional Experimental Creación de Chávez Posteriormente Gracias a mi gobernador Héctor Rodríguez Él me dio la oportunidad De pertenecer A la Dirección de Apoyo Aéreo De la Policía El estado de Miranda Y en el año 2020 En el año 2020 Fui a hacer curso De piloto aviador Con 19 años Y me gradué Con 21 años En el año 2021 O sea Pasaste haciendo curso En la pandemia ¿Ah? ¿Cómo hacía? ¿Con tapabocas? Con tapabocas Y dándole Tintunta Sí No fue fácil Pero para las mujeres Nada es imposible ¡Nada! Bueno Qué alegría conocerte Qué buen regalo Yania ¿Ah? Bueno Sigue adelante Blanco Primero oficial Arlen G. Blanco De la Policía Del Estado de Miranda Bueno Que Dios te bendiga Te felicito Sigue adelante Qué buen video Trajiste Yania Mira Porque trajiste el video Y la trajiste en vivo ¿Ah? ¿Qué me cuentas ahora? Bueno Bueno Ahora Sabemos que mañana es 5 de marzo Mañana se cumplen 11 años De la siembra del comandante Chávez Te quiero contarle una anécdota Y es que Recuerdo perfectamente Yo tenía Estaba chiquita Cuando dieron esa lamentable noticia Para toda Venezuela Tenías cuánto Como 5 años Sí, más o menos 6 años ¿Y recuerdas? Recuerdo perfectamente Para toda Venezuela Estaba devastada Pero no tenía particularidad Y es que A medida que pasan los años Se siente más La energía de Chávez Yo lo veo cada vez más En la mirada de los niños En las sonrisas En las ganas de amar De vivir En las ganas de seguir luchando Eso me tiene muy feliz Y bueno Estoy segura de que El comandante Chávez Es eterno Es inmortal Por eso Quiero mostrarle un video Que hicieron unos amigos Está inédito O sea, este es Exclusivo aquí Lo vamos a ver ¿Va a estrenarlo aquí? Aquí Vamos a verlo Para Chávez pues En sus 11 años En donde no murió Se multiplicó En la juventud En los niños En las niñas Nuestro amado comandante Hugo Chávez Vamos a ver el video de Javier Vamos a verlo A 11 años De esta tarde tan dolorosa ¿Dónde está Chávez? ¿Qué importa Que estos ojos míos No vean La patria que soy Lo que importa Es que Los ojos que la van a ver Palpiten mi sangre ¡Dime Chávez! ¡11 años! Aquí Los queridos Mira que voy a llorar Ahora Y aquí El problema es cultural Compañeros Independencia o nada Y aquí Territorializar Los modelos Y allá Bueno vamos a hacer enata De una vez Vámonos Y ahí Y tú gritas duro ¿no? ¿Cómo que tú gritas? ¡Dime! Y aquí Oye Y allá Yo se los pido Desde mi corazón Mientras soñemos el futuro Preservando lo que somos Seguirá siendo parte del paisaje ¡Te amamos Chávez! Excelente De verdad Impresionante Muy hermosa Pregúntale A tu amigo Si yo puedo Publicar en mis redes Ese video Vamos a hacerlo Viral mañana Por amor a Chávez Porque como él decía No importa que sus ojos No vean El futuro Que estábamos construyendo Y estamos construyendo Lo importante En que en la mirada Que lo vea Palpite La fuerza De una patria libre Soberana Y socialista Estamos Muy seguros De que Chávez vive Y la patria sigue Y usted es una muestra de ello Bueno gracias Gracias Y ahora Vamos Con el otro video Sí Sí bueno Les cuento Que actualmente Se está llevando a cabo El Festival Mundial De la Juventud En Rusia En Xochitl ¿No es? Sí en Xochitl Allá tenemos una delegación Casi de 100 muchachos 9 jóvenes venezolanos Y bueno yo le quiero mostrar un video Número mágico 99 Número perfecto Bueno Le voy a dar un spoiler Y es que en Rusia Lo aman Un spoiler Ajá Un spoiler Ok En Rusia lo aman presidente Vamos a verlo Aquí en el video ¿Verdad? Sí ¿Qué dice Rusia? ¿Qué dice Rusia? Presidente Venezuela Maduro Ajá Exacto Querido Maduro Querido Maduro Saludos a la juventud rusa Y a toda la juventud del mundo Bueno Tania Y ahora vamos con Más cerca En Miranda Adelante Saludos presidente Nos encontramos en el estado Miranda En su área metropolitana Tiene un ritmo bastante acelerado Pero apasionante Algo muy característico De las urbas latinoamericanas Junto a Caracas Representa el eje urbano Más importante del país Y estamos cerquita del Guarayra Repano Así que con esta imponente vista Acompáñenme en este recorrido Porque Miranda Lo tiene todo Miranda está ubicada En la región centro-norte del país Tiene una extensión De siete mil novecientos cincuenta kilómetros cuadrados Y cuenta con más de Dos millones seiscientos setenta y cinco mil habitantes Tiene veintiún municipios Que se agrupan en cinco subregiones o ejes Altos Mirandinos Valles del Tui Barlovento Metropolitano Y Guarenas Guatire El plan cacao de Miranda Potencia el aparato productivo Con más de veinticinco mil hectáreas Productoras de este rubro Presidente Hoy vamos a conocer un poco más De esta actividad agrícola ancestral Convertida en una tradición familiar Productores cacaboteros Los de la entidad barloventeña Donde se concentra la mayor área de cultivo de este fruto Cuentan con asesoría técnica, dotación de equipos e insumos Y con el financiamiento de sus proyectos Con el fin de poder mejorar e incrementar la producción Y seguir adelante en la actividad agrícola Que tiene un rol protagónico en la economía del país Recientemente El cacao mirandino recibió por parte del servicio autónomo De la propiedad intelectual SAPI La autorización de la indicación geográfica protegida Documento que avala al cacao carenero Como originario del territorio Su calidad y reputación Presidente, barlovento también es conocido como la tierra del tambor Y es que este instrumento es protagonista en muchas festividades Y nos vinimos a Curiepe A bailar en los espacios donde ha sido inmortalizado con un monumento El anturio mirandino se abrió camino en los mercados internacionales Esta flor producida en los altos mirandinos Sostuvo el primer lugar a la calidad en la Flower Esco 2018 en Rusia Las características del anturio han permitido que esta flor Pueda ser comercializada en los mercados internacionales Abriendo así la posibilidad de generar divisas no petroleras para el país Y continuar desarrollando el área de exportación de productos En este caso de flores Que son producidas en suelos mirandinos En Miranda renació la tradición cafetalera Y hoy es vanguardia en la producción del mejor café de Venezuela Desde la finca Las Planadas Al pie de la montaña mágica del Guaraira Rebano Se cosecha el mejor grano de café del país Certificado por especialistas internacionales Tal distinción le mereció el primer lugar del encuentro internacional de cafés De especialidad venezolana en el año 2022 Nos vinimos hasta Caucagua para celebrar junto a los bandas y barrandas de los santos inocentes Una tradición cargada de mucho ritmo y color Declarada recientemente como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad La rica cultura tradicional de Miranda alberga cinco de los nueve elementos Declarados patrimonios inmateriales de la humanidad Los diablos danzantes de Yare La parranda de San Pedro La fiesta de San Juan Bautista Los palmeros de Chacao Y los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua Desde el sector Pozos de Rosa en los Altos Mirandinos Hacemos nuestra última parada en este recorrido Para mostrarles el potencial que se ha venido consolidando Con el repunte de la floricultura Que en los últimos años se ha convertido en una actividad económica con notable crecimiento Nos despedimos de Miranda Hasta la próxima Más cerca Más cerca de Miranda Las cinco Mirandas Los Altos Mirandinos Los Valles del Tuy La Miranda Urbana, Caracas, Petare Guarenas, Guatires, Araira Y la Miranda del Gran Barlovento Las cinco Mirandas De este estado maravilloso Entonces aquí tenemos al gobernador Estor Rodríguez Al alcalde Farid Frahit Farid Eduardo Farid Eduardo Fraija Norwood El primer apellido es árabe Y el segundo Segundo de origen inglés, presidente O sea que tú eres un árabe Un lord árabe Pero nací en Villa de Cura Correcto Nací en Villa de Cura además Tierra gloriosa que vio nacer Que vio andar, perdón Que vio vivir Al gran Ezequiel Zamora General del Pueblo Soberano Quiero saludar también Al alcalde del municipio Acevedo Caucagua José Miguel Olivero ¡Acevedo! 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 También quiero saludar al alcalde San José Barlovento David Antonio Soho También quiero saludar a Rainer Pulido Alcalde del municipio Independencia Santa Teresa del Tuy A Dayana Baez Baez Alcaldesa de Ocumara del Tuy ¡Dayana! ¡Dayana, Dayana, Dayana! También a Víctor Julio González Alcalde de Cúpila Aplaudan, ¿vale? Que es vecino A Freddy Rodríguez Alcalde de municipio Plaza Guarena A Saúl Llanes Alcalde de San Francisco de Yare Yare, Yare, Yare A Jonathan Herrera Campo Alcalde de Cuba Bueno, aquí tenemos una dinámica Faltó Brión Faltó Brión El tiburón de Brión De Burós Bueno, mi saludo Fíjense ustedes una cosa, ¿no? Toda la actividad económica Tenemos también a la madrina del Estado Miranda Científica, profesora Gabriela Gabriela Jiménez Porque Estamos en la onda de la producción Miranda Va a crecer este año en producción otra vez La tierra mirandina cada vez produce mejor, más Y la calidad que hace falta Y estos productos, café, cacao, las flores ¿Quién arranca primero? Que arranquen las mujeres ¿Ah? Aquí tenemos invitada A Emerelis García Productora De La comuna Huellas De la historia Parroquia San Pedro Municipio de Huaycaipuro Emerelis ¿Cómo está el proceso productivo? ¿Qué me cuenta? Bueno De verdad muy agradecida Gracias señor presidente La producción en Huellas de la historia O la producción en Miranda En el tema En el tema del café Ha avanzado de una manera Extraordinaria De verdad Las estadísticas hablan por sí solo Por medio de la gobernación Por medio del gobernador Héctor Rodríguez Ha venido desarrollando Desarrollando unas políticas Junto a Cordami Que está bajo la dirección Del ingeniero Miguel Marín Donde ha prestado apoyo Con el programa La ruta del café mirandino Corre ¿Tú produces café? Sí ¿Dónde produces café? En Laguneta de la Montaña ¿Desde cuándo produces café? Tengo alrededor de 5 años Soy nueva en el rubro del café ¿Y qué has aprendido? ¿Qué sientes del proceso productivo En este momento? Bueno Muy contenta Muy contenta Porque hemos Hemos avanzado De una manera Este Grandiosa Fuimos El año pasado Participamos en el EISEC Y quedamos dentro de los primeros 18 cafés De especialidad Poniendo el Café Café de los altos mirandinos Café mirandino Poniendo Bueno Café sabroso Excelente Poniendo al estado Miranda Posicionándolo en una de las De buenas posiciones En ese encuentro Donde es un encuentro nacional Y ha resaltado mucho El estado Miranda Correcto Miranda Hace un buen café Venía explicándolo En Conmaduro en la vía El gobernador Héctor Rodríguez Que han recibido apoyo De los estados andinos Asesoría Y Miranda Ahora se dispara Con café De la más alta calidad nacional Y tenemos que prepararnos Para exportar café A tu Ancestro Árabe A tus paisanos ¿Qué dice Héctor Rodríguez? Ya estamos exportando Presidente Ahorita estamos exportando 3000 kilos mensuales De café De exportación Estamos produciendo Tenemos 960 hectáreas de café Sembradas Y la gran mayoría Por supuesto Va al mercado nacional Pero ahí Con todos los productores Estamos separando El café de exportación Y ya lo estamos exportando Y cada vez La demanda internacional Aumenta Por eso estamos trabajando Mucho con los productores Con los diplomados De caficultores Para que La siembra Y la cosecha Sea con todos los protocolos Necesarios Para cumplir con los estándares De calidad Para la exportación Y si el café Es bueno en Miranda El cacao Compite como el mejor cacao Del mundo Donde lo pongan Y aquí tenemos Tres productores de cacao El doctor médico Serafín Álvarez El productor de cacao Plátanos y tubérculos Combinadito Como dicen Francisco Taguaripano Del consejo de campesinos Tierra productiva De Curiepe La gente de Curiepe Vale La gente de Aristóbulo Y el técnico superior Universitario De Caucagua Julio García Conversadito Pues vamos a ver La palabra El doctor Serafín ¿Cómo está el proceso productivo? ¿Qué me cuenta? Bueno Sí Efectivamente Señor presidente El viernes De la semana pasada Recibimos De parte del ministro De comercio Nacional A través del organismo Competente El 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 SAPI Recibimos El Reconocimiento De las buenas prácticas Agrícolas Que venimos realizando Cinco productores De Barlovento De los municipios Brion Paez Y Acevedo Es Un reconocimiento Eso nos hizo muy felices Porque Es un reconocimiento Que están Dándonos Por lo que venimos haciendo Es decir Venimos Luchando por Mejorar la calidad Del cacao Barloventeño Porque la genética Es inmejorable Lo que hay es que cuidarla Tenemos la mejor genética Lo que hay es que cuidarla Conservarla Estamos trabajando Es para Mejorar La calidad Y Un grupo de productores Tenemos tiempo En esto Y Afortunadamente Este Con el apoyo Pues De los organismos Competentes Logramos que nos Reconocieran Esa Actividad Que venimos haciendo Y eso lo asumimos Como un compromiso Porque La idea es Diseminar Eso que nosotros Hemos logrado El trabajo es Traer Con nosotros Todos los productores De barloventos De cacao Que se sumen A las buenas prácticas Agrícolas Que sean Que cumplan Los requisitos Exigidos por el SAPI Y De esa manera Hacer O retomar Mejor dicho El puesto El puesto Que tenía Miranda Hasta hace poco Como productor De cacao Que era El principal País Estado Perdón Productor De cacao Del país Actualmente Nos supera Por un pelito El estado Sucre Esperamos Por ahora Esperamos Superarlo A la brevedad Y ahora Con un cacao Que le vamos Imprimir Una calidad Digamos Con todas Las exigencias Que debe Darsele A este rubro Serafín Tú eres Médico Sí Soy médico Eres especialista En neurología Ajá Y combinas Tus actividades De médico Con la producción De cacao Sí Bueno Lo que pasa Es que yo Soy de origen Agricultor Correcto Estudié Y mantuviste Tu origen Nunca me aparté De la magia De la agricultura Y me quedé Con esa magia Y no me aparté De eso Correcto Me quedé allí Te graduaste ¿En qué año? ¿Dónde? Yo me gradué En el 1989 En la UCB Escuela Luis Razzetti De médico Y los posgrados Lo hice también En la UCB La gloriosa escuela Luis Razzetti Exactamente Excelente Miren Un médico Graduado en la UCB Productor De cacao Defendiendo su raíz Su origen Y aquí tenemos A Taguaripano De Curiepe Consejo de Campesinos Tierra Productiva ¿Qué me dice Taguaripano La experiencia de ustedes? Bueno Presidente Ante todo Muy buenas noches Y gracias a Dios Por este día Por estar acá Con nosotros Y bueno Este Presidente Nosotros Venimos Haciendo Un trabajo Muy minucioso Respecto al cacao Ya que es un rubro Que nos identifica A nosotros Como Valoventeño Raíces Afrodescendientes Afrodescendientes Y Bueno Venimos Como le he dicho Mejorando Toda nuestra genética Gracias Gracias El gobernador Néstor Rodríguez Que Venimos E hicimos Un diplomado Muy reciente ¿Verdad? Con la Con la finalidad De De mejorar La La genética La producción Tecnificando ¿Eh? Eh Compartiendo Los Saberes Centrales Con los Técnicos Y Ha existido Esa relación Muy bonita De Ese intercambio De saberes ¿Qué traes tú en la mano ahí? Que te veo ahí Con ganas de mostrar Bueno ¿Qué traes ahí? Este es El 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 Certificado De la IGP Que no Acredita a nosotros Con las buenas prácticas Que se deben Realizar En el campo En las plantaciones De cacao Esta es nuestra Cédula Tu cédula De buenas prácticas Exactamente Curiepe, curiepe, curiepe Y ahora nos vamos a Caucagua En Caucagua Tenemos a Julio García Del Consejo Comunal El Milano Julio Buenas noches Presidente Mi nombre es Julio García Soy productor De Cabucagua Municipio Haceo del Estado Miranda Parroquia Arriba Y el sector El Milano Y bueno Mi padre Mi abuelo Siempre ha sido Productor De cacao Y bueno Yo nací En una planta De cacao Ya sé Todas las tácticas Cómo se siembra Cuántos metros Se siembra La planta de cacao Y lo importante Siembrarle algo De sombra Que nos favorece En el cacao Y a la vez Nos favorece Ecosistema Pues En el nivel Y tenemos Un centro De beneficio Allá De Centro de beneficio De cacao Donde los productores Van a secar Su cacao Y Y la buena práctica Lo hacemos Porque Lo que uno es de madera De la fermentación Donde se fomenta El cacao Es de madera Donde se seca El cacao Es de madera Todo es madera Por eso Que el SAPI No autoriza El IGP Por Cómo se llama La El El mecanismo Como Se debe secar El cacao Que eso es lo importante Porque el cacao Es un alimento Y se debe Conservar La higiene Para poder avanzar Porque el cacao Venezolano Es el mejor cacao Del mundo Así es Hay que conservarlo Y cuidarlo Cuidarlo Mira Julio Aquí tenemos A la madrina De Miranda Yo la nombré Enlace directo Madrina Para reforzar Todo el trabajo De Miranda En todos los sentidos Pero Sobre todo Ella es especialista En ciencia Innovación Técnica Es investigadora Es especialista En semillas Y yo quisiera saber Tu comentario Frente Fíjate A este conocimiento Profundo Ancestral Del cacao La preocupación De las buenas prácticas Que me dice La profesora Gabriela Jiménez Un saludo Presidente Un abrazo afectuoso A todo el pueblo Mirandino Yo le voy a comentar Algo antes De responderle Esa pregunta Cuando La barbarie Estaba en Miranda Y nos preparamos Para que Héctor Fuese el candidato En este estado Los compañeros Que están allí Con el doctor Eloy Cira Identificamos Que los productores Campesinos Del Jarillo De Pozo de Rosas No tenían semillas Y se habían perdido Los cultivos Las prácticas Había una tristeza Profunda Porque además Era la primera cadena De la alimentación De la región Y vinimos nosotros Como un movimiento Subversivo Con las semillas De Mérida Para ofrecer Las semillas Por un acto De fe Un acto de amor Para rescatar La capacidad Todos los productores Abrieron las fincas Y las unidades De producción Pero no era semilla Importada Era semilla nacional Y venían los productores De Mérida A ese diálogo De saberes A ese encuentro A armonizar técnicas Con prácticas Y culturas ancestrales Y hubo ese encuentro De comunidad Y arrancamos la siembra Y nos tocaba cosechar A los meses Y Héctor gana La campaña Y Héctor cosecha Con nosotros La primera Semilla nacional Que trajimos A Miranda Pozo de Rosas La semilla importada Canadiense Da un rendimiento De 18 toneladas Por hectárea En el Jarillo Y la nuestra Dio 40 toneladas Por hectárea Lo nuestro es lo mejor Y eso Para nosotros Eso fue presidente Llanto Canto Baile Y de ahí Continuamos cantando Ahora nombrada madrina Gracias a su acción En Miranda Tenemos 20 centros De investigación Hay un histórico Vino con lo suyo Hay un histórico Centro de investigación Hay una capacidad Hay un tejido Pero el gobernador Tiene muy claro La realidad territorial La necesidad En el territorio Hay un mapa Económico Del territorio De capacidades De productores organizados De conocimiento Y la belleza Del pensamiento Y lo primero Que me colocaron Entre las tareas Presidente Fue recuperar El campo experimental De Caucagua Que es una unidad De investigación Para el cacao Presidente El gobernador Héctor Junto con el compañero Miguel Marín Hace 10 días Nos mandaron el proyecto Ya entró Presidente La corporación Para el desarrollo Científico y tecnológico Con los ingenieros Y ya se está interviniendo La infraestructura Bueno Ahí está pues Cacao Y ciencia Ciencia y cacao Nosotros reportamos Ya hoy al gobernador Ya le reportamos Al gobernador Ya estamos en la tarea ¿Cuál es la propuesta Nuestra? Para que estos productores Se multipliquen Por miles En esas prácticas Y saberes En esas bendiciones Que ese sea El centro de investigación Del cacao En la región Aprobado El primer centro De investigación Del cacao De la región Y que esta experiencia Se multiplique Por miles Y que sean ellos Los que liberen Ese centro de investigación Porque nuestra ley Orgánica de ciencia Y tecnología Reconoce A todos los ciudadanos A todas las ciudadanas Como cultoras Y cultores de la ciencia Es una ciencia Es una cultura Es una ciencia Que forma parte De la cultura De nuestras prácticas Y además Presidente Yo les puedo contar Que muchos de ellos Les cantan A los cultivos Le cantan A los cultivos Le tienen oraciones A sus cultivos Hay una conexión Espiritual También en la siembra Nos conectamos Con la naturaleza Y esa es Una actividad Descolonizadora Nosotros somos así Gabriela Nosotros echamos Nuestra rezadita Tenemos nuestros trucos Si no nos tuviéramos acá Nosotros tenemos Nuestros trucos Por eso nosotros Somos invencibles Indestructibles Mira También tenemos invitados Alberto Dos Santos Floricultor Siendo un hombre joven Tiene más de 20 años De experiencia En el campo Tiene apenas 38 años Con cultivos tales Como elvera Lirios Girasoles Gradiola Anturión Lisiantus Clavel Margarita Astromelia Entre otras La belleza De la flor Venezolana Alberto Dos Santos ¿Dónde te formaste tú Alberto? Buenas noches Presidente Bienvenido a Miranda Bienvenido a Huacaipuro Gracias Bueno Mejor de los altos mirandinos También Soy productor de flores Más de 20 años Ya en los cultivos Altos mirandinos Aquí Mi escuela Fue mi padre Es mi padre todavía Mi escuela Mi mayor escuela Producimos más de 40 variedades de flores En una oportunidad En el 2018 No los acompañé Pero una de esas flores Fue la que fue A la feria de Moscú A competir Y ganó El primer lugar De la flor más duradera Con Héctor Rodríguez La flor más duradera El anturio El mejor café El mejor cacao del mundo Las mejores flores Venezuela Tierra bendita ¿Ah? Sí Eso fue en la feria de Moscú En el 2018 Y bueno Aquí consideramos Muchas variedades de flores Clavel Como usted las nombró Lirios El veras Algunas están por ahí Pero bueno Dos santos Viene de dónde Es portugués ¿De qué parte de Portugal? Es de la isla Mi padre son de la isla ¿De Funchao? No Mi papá es de Camaralobo Y mi mamá de Uscaña ¿Son portugueses los dos? Los dos Bueno Mi salud a la comunidad portuguesa ¿Y será posible con la comunidad portuguesa? Veníamos hablando con Silita A esta hora pega hambre ¿Qué veníamos hablando Silita? Echarle un quesito ¿Será posible conseguir con la comunidad portuguesa aquí un buen golfeado de los teques? Si esta es la cuna del tequeño ¿Será posible conseguir unos buenos tequeños? Porque aquí rompieron el récord del tequeño más grande del mundo Porque a esto Mira Fahri Bueno Que se levanten Mira que tenemos los premios Al tequeño más grande del mundo Mira ¡Aplauso! Álvaro Delgado El tequeño más grande del mundo Buenas noches presidente Muchas gracias Bueno Bastante contento ¿Cómo se llaman tus compañeros? El famoso Pepe Dice el mago del tequeño El Pepe Mago del tequeño Y nuestro compañero Frank Que representa a la gente huaycateque Particularmente fueron ellos Quienes desarrollaron el tequeño Quienes lo elaboraron Ellos son parte de un gran equipo ampliado Con el que logramos romper el récord mundial del tequeño más grande del mundo Hoy día que salió del despacho de nuestro alcalde Farifrayja Hace ya más de un año ¿Más de un año pasó? Sí A mí me llegó Un cuartico de tequeño ya Nosotros mandamos un buen pedazo con el ministro Por cada mano que pasó le picaron un pedazo Así es ¿Quién fue el culpable? ¿Ernesto Ollega? No soy escaparate nadie Ernesto Pero bien sabroso El cuartico que llegó Alcanzó facilita y para mí Sabroso Delicioso Sí El tequeño Porque hasta eso Frajit Nos querían quitar Hasta eso Querían que decir que el tequeño no era de aquí Que era de otro país De otro lado Ahora porque el tequeño se hizo famoso Ahora venden tequeño en todas partes del mundo Por eso sí somos famosos Por el tequeño Por eso sí Porque la comunidad venezolana del mundo Lleva a su tequeño a donde vaya Y el tequeño es de los teques ¿Qué me dice Frajit? Bueno Efectivamente presidente Desde que Desde que volvió la revolución a Miranda De la mano de nuestro gobernador Héctor Rodríguez Hemos venido trabajando muy fuerte Muy duro En la recuperación de nuestra identidad De nuestras prácticas culturales De eso que nos hace propio y orgulloso De ser de Miranda De los altos mirandinos De ser venezolano Usted recientemente en TikTok También publicaba lo de las arepas No Las arepas son venezolanas Como el tequeño Como el golpeado Como el mejor cacao Como la mejor flor El mejor café Y ha sido un trabajo presidente Que ha convocado a todo nuestro pueblo Realmente Luego de que logramos romper Y establecer este récord Guinness Bueno Ha quedado claro Que la ciudad de los teques Es una ciudad de gente buena Gente bondadosa Y que también nuestra contribución gastronómica Fortalece la identidad de nuestro país Bueno La economía De Miranda Viento en popa Floricultores Cacauteros Cafeceras Productores De la tierra Miranda Es una potencia La economía económica integral Está creciendo Y no la para nadie Y ahora nos vamos entonces Para el segmento Uno por diez Del buen gobierno Adelante Con maduro más Muy buenas noches Para este presidente Y para quienes nos acompañan A través de las distintas plataformas De una nueva emisión De con maduro más Llegamos al segmento Uno por diez Presidente Como nos gusta a todos Escuchar buenas noticias Y hemos llegado al hito Dos millones quinientos mil De los casos Que han sido atendidos A través de esta plataforma Presidente Es increíble Yo sé Dos millones quinientos mil De largo De casos Atendidos Y resueltos Y Desde que yo metí Esta presión Y mandé Madrinas y padrinos Nuestros ministros Para Los estados Entonces Está subiendo Aceleradamente Porque tenemos una meta Primero de julio La meta Noventa y cinco por ciento Todos los casos Reportados por el pueblo Atendido y resuelto Una meta fuerte Grande Y la vamos a cumplir Así es Presidente Un sistema de actualiza De manera muy rápida Y se puede ver además Cómo se van atendiendo Estos casos Que llegan a través De esta plataforma Y hablando justamente De este hito Número dos millones Quinientos mil Voy a hablarles un poquito De este caso Usted lo recuerda Presidente Porque además Sigue muy de cerca Cómo se desarrolla Pues toda la atención A estos casos reportados Miriam Gil Arrieta De cuarenta y un años Licenciada en gestión municipal Perteneciente al movimiento Viviendo Venezolano Los urbanismos de La Vega Solicitó la rehabilitación De la escuela De talento deportivo Benilde Ascanio Del municipio de Libertador En la parroquia de La Vega Y la acción Impactó Corricio a más de mil Quinientos estudiantes Lo invito presidente Y a todos los asistentes A ver el siguiente material Bueno nos encontramos Aquí en el complejo Deportivo Benilde Ascanio Dicha rehabilitación Comienza con el reporte Ben A El uno por diez A este colegio Le hacía falta este cariño Tenía filtraciones En el auditorio Sala de computación Seccionales Cuenta con un gimnasio Techado Lo cual también Tenía filtraciones En la clara boya Se recuperó Estas instalaciones Al cien por ciento Empezando por la Eh Infermedización De todo el complejo Educativo Se recuperaron Todas las instalaciones De los baños El gimnasio Que se filtraba el agua Se recuperó También El espacio Del auditorio Se le incorporó Aire Central Se recuperaron Las canchas externas Como parte De la recuperación También fueron cambiados Todos los El sistema eléctrico Del complejo En la plaza principal También fue totalmente Remodelada Nosotros como Bricomiles Y En función de De lo que nos ha dictado Nuestro presidente Estamos abocados A cumplir En nuestras comunidades Esto es en función De recuperar Nuestro espacio Para un buen vivir Esta institución La ciencia No solamente falta Ese cariño Y ese amor Que hoy tiene Sino que también Le hace falta Todo La parte Lo que es Ese sentido De pertenencia Que hoy Gracias A este gobierno Bolivariano Lo tenemos Invito a toda La población Venezolana A que crean En la aplicación Que la utilicen Porque si dan respuesta Bueno presidente Justamente tenemos A Miriam acá Ella se encuentra En compañía De Douglas Brito Integrante también De la Bricomil Del centro educativo Benilla Ascanio También se encuentra La ministra de educación Yelixia Santaella Y la alcaldesa De Caracas Carmen Meléndez Invitamos a Miriam y a Douglas Aquí está Miriam ¿Cómo estás Miriam? ¿Cómo te va? Un placer ¿Todo fino? Un placer Bueno bienvenida Pasa por acá Douglas ¿Qué dices Douglas? Mucho gusto Mucho gusto Aquí un poco nervioso ¿De dónde eres tú Douglas? Yo nací en la Vega Pero actualmente Vivo en Caricuado Ah bueno Eres veguero De nacimiento Pues Y aquí tenemos A la alcaldesa de Caracas Que se vino hasta los teques Vale En visita oficial Tequeño y golfeado Ella dice ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué viniste? No Que el alcalde dijo Que nos iba a brindar Tequeño y golfeado ¿Estamos? Estamos esperando Estamos esperando Los tequeños Y los golfeados ¿Cuánto va a tardar eso? Ah Aquí estamos esperando Para picar Golfeadito calientico Ah Y el tequeño Hoy tiene que venir También caliente Y aquí está la ministra La maestra mayor Yelice Santaella Bueno Vénganse todos Vénganse para acá Jocelyn Vente para acá También Ponte al lado Yelice Bueno Este es el caso Resuelto Dos millones Quinientos mil Y cayó en la vega Mi amada parroquia La vega ¿Qué me cuentas Vivian? Bueno presidente Primero que nada Saludarlo Y de verdad Agradecerle Al gobernador De Miranda Por recibirnos Aquí en Ajá La gente de la vega Se vino por la montaña Arrampando Bueno Este En la institución Un grupo de representantes Decidimos Colocar No decirle La denuncia Si no El reporte El reporte El reporte En el uno por diez Porque de verdad Que la institución Estaba en mal estado Además Fuimos víctimas De lo Cuando fueron las guarimbas También Quemaron el auditorio Este Hicieron distintos robos Dañaron el sistema eléctrico Tuvimos Criminales Sí Criminales Sí Ah O sea Descuartizaron la institución Como descuartizaron el avión Como quieren descuartizar Sí 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 Presidente La venganza El odio al pueblo Sí Este En coordinación con el director Con los profesores Con nuestra ministra Nuestra alcaldesa Todos Con la Brico Mil Gracias a la respuesta inmediata De usted Presidente Este El día de hoy Podemos contar Con una institución Llamada El día de hoy Escuela de talento deportivo Benilde Ascanio De verdad Que estamos muy orgullosos Y presidente Cuenta usted Con un país Que lo ama Que lo adora Y en la parroquia La Vega De verdad Que estamos con usted Al cien por ciento Allá lo esperamos pronto Presidente Bueno pronto Nos vamos de sorpresa La Vega Miriam Ustedes son Viviendo venezolanos Un urbanismo Sí Bueno dale mi saludo ¿Cómo que se llama el urbanismo? El urbanismo se llama Monseñor Oscar Arnulfo Romero Nahuara Tremendo nombre pues Urbanismo Bendecido por San Arnulfo Romero De las Américas Dugla Tú formas parte de la Bricomile Cuéntame eso Sí presidente Buenas noches De antemano Quiero darle las gracias personal Y a nombre de toda esa institución Y todo lo que elaboramos En el complejo Benilde Ascanio Sí Yo trabajo Directamente En la institución Y pertenezco a la Bricomile Y ahí formamos parte De la institución Sí Trabajo también directamente De la institución Allá existe un movimiento bolivariano de familia Sí Funciona Sí Tú eres vocero Entonces en nombre Del uno por diez del buen gobierno Le entrego a Miriam Hill Mi compatriota de la Vega El hito histórico Dos millones quinientos mil Para el movimiento bolivariano de familias De la Vega Para que lo cuelguen allá El movimiento bolivariano de familias Padres, madres, representantes Y le entrego a Douglas Que no lo deje hablar Douglas habla Poneme aquí al lado de Douglas Douglas trae un discurso Y no lo corté No ya Eso era todo Es que eso era todo Dice Douglas Mi compadre Ah Mira Douglas Déjalo nervio Douglas Mira Douglas Te entrego a ti para la institución Especialmente Por la rehabilitación integral Del centro educativo Venil de Ascanio En Montalbán 3 Parroquia La Vega Recuperado de la destrucción Que le hicieron los guarimberos Aquí está el hito Dos billones quinientos mil Oficial Para los bricomiles Para la institución Ah Vamos a tomarnos una foto aquí Los dos Aquí agarradito Así Agarradito Una foto aquí igual Para mi Instagram Mi pana Dubla Y mi pana Miriam Y pronto nos vemos allá Bueno Cuéntame Alcaldesa de Caracas La alcaldesa de Caracas Por los teques Todo algo histórico Ah ¿Qué me dice Bueno Agarré la pana americana Y llegué rapidito Bueno Mi comandante Este El uno por diez Del buen gobierno Está funcionando Está funcionando Y con esa Ese acelerador Que lleva estos últimos Quince días Pues estamos cumpliendo En todo lo que Nuestro pueblo Ha reportado A través del uno por diez Del buen gobierno En esa comunicación directa Que tiene el pueblo Con usted Y Bueno Todos estamos corriendo Desde los ministros Ministras Gobernadores Gobernadores Alcaldes Alcaldes Presidentes de empresas Todos cumpliendo La instrucción Para que nuestro pueblo Tenga la solución En el menor tiempo posible Aquí se han reparado Escuelas Consultorios populares Reparado canchas Entregas de ayudas sociales Aquí El alumbrado El gas Bueno Todos los servicios Allí Como usted Dio la prioridad En los servicios En la educación En la salud Pues todos estamos Trabajando articuladamente Todos los niveles De gobierno Comprometidos De cumplirle al pueblo Y el uno por diez Del buen gobierno Se ha convertido En el método De gobernanza Lo mejor que hemos visto En los últimos años Para darle Respuesta A nuestro pueblo En tiempo real En tiempo real A veces llegan los casos En la noche Y en la mañana Ya se están solucionando Así tiene que ser Cayendo y corriendo Llegando y resolviendo Así tiene que ser Ese es el método Yo lo decía hoy Tuvimos una reunión Muy buena Yo di un saludito En la instalación Una reunión Nos fuimos al estadio Monumental Douglas Allá fuimos Porque hay buena vibra Ahí Y no sé Un estadio Juego Competencia Picheo Calentamiento Algo ahí Algo me dice El estadio Y Tuvimos una reunión Con todos los gobernadores Bolivarianos Patriotas Y revolucionarios Y gobernadoras Con las alcaldesas Y alcaldes De las 40 ciudades Más grandes del país Incluyendo Caracas Y incluyendo los teques Y Con todos los ministros Ministros Vicepresidentes De gobierno Estaba la dirección Nacional En pleno Del partido Socialista Unido de Venezuela De la juventud Del partido Socialista Unido de Venezuela Estaba el consejo Político De la revolución Comandado Por el comandante Reyes Reyes Donde está el consejo De sabios Y sabias nuestras Y allí yo les dije Si ustedes quieren saber Cuál es el método De gobierno De la eficiencia De la solución Y de la conexión Directo Con los verdaderos Problemas del pueblo Ese método Ya lo creamos Y se llama Uno por diez Del buen gobierno El método De hoy De mañana Y del futuro Ese es el método Así que La maestra mayor También Haciendo un gran esfuerzo Maestra mayor Para incrementar Las bricomiles En las instalaciones Educativas ¿Qué me dice? Bueno presidente En primer lugar Darles las gracias Por ese reconocimiento A las bricomiles Que es el esfuerzo De esos hombres Y mujeres Que en el territorio Han asumido Pues la rehabilitación De las instituciones Educativas Y al mismo tiempo En este complejo Educativo Se dio una discusión Porque este complejo Educativo Anteriormente Se llamaba La aplicación Hoy reivindicando A la mujer Venezolana Se le ha puesto El nombre De un atleta Benilde Ascanio Que fue la primera Medallista De oro De este país En los años 1959 Y además Una profesora Universitaria Del pedagógico De Caracas Es decir El uno por diez No solo Pues está atendiendo Directamente La necesidad De ese pueblo Y hoy de verdad Que nos sentimos Reivindicados En este hito Quienes hemos trabajado De la mano Del pueblo Organizado Sino que también Las mujeres Nos sentimos Reivindicadas Por haber colocado Este nombre De esa mujer Que quizás Todavía no se había Visibilizado Presidente Gracias Presidente Bueno el uno por diez Sirve para todo Es el método Le doy las gracias A Miriam A la gente De La Vega Y a todos Uno por diez De buen gobierno Y ahora vamos A darle el paso Otra vez A Jocelyn Que nos tiene también Buenas noticias Adelante Jocelyn No presidente Y seguimos además Relacionados con el tema Educación Que usted insistió Además que se trabajara Muchísimo En este sentido Y vamos a conocer El caso De esta edición Es acá en el estado Miranda Les hablo un poquito Acerca de eso Para que usted establezca El contacto Directamente Hacia la persona Que realizó el reporte En la aplicación Leonel Velásquez Vocero principal Del Poder Popular Jefe de calle De las Clavellinas Sector Nazareno Uno Solicitó la rehabilitación Integral De este centro educativo Del municipio Plaza Parroquia Guarenas Con la dotación De varias cosas Además que se necesitaban En este centro educativo Presidente ¿Usted va a establecer Este contacto? Vamos a llamar Con este teléfono Que me pusieron Aquí ahora Lo estrenamos En Puerto la Cruz Hace una semana A esta hora Estábamos en Puerto la Cruz Mi saludo a la gente De Barcelona Puerto la Cruz Hemos ido Increchendo Jocelyn Fui de sorpresa A un programa En San Fernando De Apure En Apure Y la gente Me sorprendió Hace una semana Hace una semana Saliendo del programa La gente De Puerto la Cruz Y de los barrios Circundantes Salieron a las calles Luego fui a Barquisimeto Otro programa económico Y cuando voy pasando Por la redoma Del obelisco Barquisimeto Cilia Increíble Hasta los tequeteques Pero lo que ha hecho El pueblo De los teques Hoy Lo máximo De San Fernando De Apure A Barcelona Puerto la Cruz De Barcelona Puerto la Cruz A Barquisimeto Y de Barquisimeto A los teques Medalla de oro Pues para los teques Y para Miranda Vamos a llamar aquí Vamos a ponernos los lentes Para verle bien el rostro ¡Ajá! Buenas noches Señor presidente Buenas noches Leónel Velázquez El mismo que en tu casa Estás allá en Guarela Las Clavelinas No lo dejan escuchar Mira ¿Dónde estás ahorita? Estamos en Las Clavelinas Municipio Ambrosio Plaza Guarela Bueno Mi saludo a la gente De Las Clavelinas A la gente de Guarena Ah Un abrazo Muéstrame ahí Quién va a estar contigo Para ver Mira Mira Y ese gentío ¿Quién es? Bueno Estas son las jefas de calle La jefa de VCH Jefa de comunidad La directora del plantel Bueno Bueno eh Bueno eh Mi saludo Mira Ponme la cámara Para que Besos no es para ti Es para ella Un beso Para ustedes Mujeres Ah Mira Leonel Cuéntame Cuéntame tu reporte Cuéntame tu reporte No escucha No lo dejan escuchar Cuéntame tu reporte Bueno señor presidente Mi reporte es basado En la unidad educativa Miguel Otero Silva La necesidad y requerimiento Que tiene ella Tenemos la necesidad Del sistema de bombeo Del colegio Miguel Otero Silva El techo Y que tenemos un problema Con las aguas servidas Y la calle principal Porque está Bastante deteriorada Necesitamos Justamente eso Que se repare más que todo El tema de la bomba Que el sistema ya hay Y realmente Hace falta el tablero Y parte del sistema De bombeo Correcto O sea que ya tienen Ustedes bien Identificados Los temas Los problemas Que hay que caerle Para solucionarlos ¿Verdad? Si presidente Si Bueno De inmediato De inmediato Sale para allá De inmediato Nuestra maestra mayor La ministra Yelixe Santaella Directo Vía satélite A atender Y a resolver En tiempo rápido Con calidad Ese tema De esta unidad educativa Que lleva el nombre Del gran Miguel Otero Silva Aprobado Aprobado Directo Y bueno Con el apoyo Del gobernador Del alcalde Cuando salgan De aquí La madrina Te voy a mandar La madrina De Miranda También La doctora Gabriela Jiménez Me la atiende Bien por allá ¿Qué dice Leonel? Aquí lo toro Bueno Mira Leonel Hay que hacerlo Dígame Escúchame ¿Qué otra cosa Te puedo ayudar Por allá? Cuéntame ¿Qué más? Dime No solamente En la norma En la unidad Del colegio Miguel Otero Silva También tenemos La restauración Del CDI De San José Que necesita Que le sean Restaurados Los equipos Que tienen allí Como el ecógrafo Rayo GX Y la sala De endoscopia Restauración Del CDI San José Ok Ecógrafo Rayos X Y Y endoscopia Correcto Correcto Vamos a atenderlo De inmediato Bien bueno Porque La profesora Gabriela Jiménez Además es vicepresidenta De gobierno Para salud Educación Ciencia Y tecnología Vamos a ver Qué pasa aquí Ah se reconectó Se había desconectado Así que les cae Como al niño Al dedo Que vaya La madrina De Miranda A atender De inmediato Arránquense ya Váyanse ya Préstale apoyo Ahí Hernández Dala HD Préstale apoyo Para que la lleve Bueno Leonel Ponme a la comunidad Quiero darle Un abrazo Nos vemos pronto Que viva Guareuna Que viva Las clavellinas Hasta la victoria Que siempre Gracias Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Bueno Leonel Con este teléfono Gigante Bueno Se hace Milagro ¿Verdad? Impresionante A Leonel Pues Le doy mi saludo Y a todos ellos Por allá Y ahora vamos Al momento Más esperado Después del uno Por diez Jocelyn Gracias Muchas gracias Jocelyn Al momento Más esperado Sábado y domingo Dos y tres De marzo Arrancó El registro El censo Y la inscripción De la gran misión Viva Venezuela Aquí está su equipo Promotor Éxito total Vamos con el último Segmento Gran misión Viva Venezuela Adelante Estamos muy complacidos Con la gran misión Viva Venezuela Porque va a visibilizar Y va a organizar más A los cultores De nuestro país Para hacer Valer nuestra tradición Hermosísimo Poder ver A todas esas mujeres Y hombres En este gran Encuentro nacional El registro De todos los cultores Que va a afianzar Esos vértices Para la atención La protección De nuestras tradiciones Creemos los venezolanos Una gran iniciativa Para nosotros Los cultores Motiva Porque realmente Este es un censo Que nos va a ayudar Pues a tener Un mejor control De todas aquellas personas Que hacemos vida Activa Dentro de la cultura Se está cumpliendo Con el legado De Hugo Chávez Cuando dijo Que la revolución Era cultura Y educación Se está defendiendo La identidad cultural De nuestro país Como debe ser La infancia Y la querida Que la revolución Viva Venezuela Y patria Querida Maduro Más La música Venezolana No No Música 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 Y nos deleitó con su arpa, Redil Castro. Y bailando de manera exquisita, Xiomara Pérez y Yacer Samier. Los conozco, nos hemos visto bastante por estos caminos de la cultura y de la vida. Extraordinario, de verdad. ¿Dónde se metió Ernesto Villegas? No lo veo. Por aquí, vale, me los pusieron por aquí. Estaba preocupado porque no los veía. El equipo promotor de la naciente, brillante, colorida y profunda Gran Misión Viva Venezuela. Su equipo promotor nacional. Iván Pérez Rossi. Ana Cecilia Loyo. Javier Marín. Amaranta no pudo venir. Le mandamos el saludo a Ligia Amaranta. Lisbeth Villalba. Noel Márquez. Luisana Pérez. Está por allá todavía. Javier, ¿cómo evoluciona Luisana? Muy bien, presidente. Rapidísimo. ¿Verdad? Ya está casi bailando como... Casi bailando. ...siomara. Pero canta todos los días. Sí, señor. Bueno. Sí, yo vi un videíto bien bonito que ella sacó llamando para la jornada de inscripción. Igualmente, Francisco Pacheco Pachequín se encuentra en otras actividades. Mi saludo a Sol Muset, a Benito Irade y refuerzo que yo les puse ahí, el capitán Juan Escalona. Por favor, póngamelo a trabajar. No lo vi trabajando el fin de semana, Escalona. ¿Me lo sometes? ¿Ah? ¿Qué cuenta Ernesto Villegas? ¿Qué me cuentan conversaditos aquí? Bueno, presidente. Un saludo a los teques y a Miranda toda. Mire, quiero ante que todo felicitar al Estado Miranda porque tuvo una extraordinaria participación en esa jornada del 2 y 3 de marzo. Y lo otro a decirle, sencillamente, para hacerlo conversadito, presidente, que sin proponérnoslo, el nacimiento de esta gran misión con el llamado a registro en 103 plazas Bolívar de todo el país, terminó convirtiéndose en la práctica en un festival. Ya es un festival. Es un festival. Es todo un festival. Mira, a veces nos queda una cantidad de material que pudimos observar por la transmisión de Venezolana de Televisión, que hizo un operativo, de verdad, felicito a Venezolana de Televisión, a todo su equipo, trabajadores, trabajadoras, en todas las plazas Bolívar. Y el protagonista fue el cultor, la cultora. ¿Qué me dice Ana Cecilia? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué me cuenta? Bueno, tomando la palabra, es un festival, es un festín. Sábado y domingo registrando gente maravillosa, cultores, gente de cofradías, gente maravillosa, niños, muchachos, cedulados, por supuesto, practicantes de música, creo que fue una celebración. Y como dice Connie Méndez, el que nace en Venezuela ya lo vamos preparando, al decir venezolano ya lo dice uno cantando, el secreto, compañero, es algo muy personal, que arrullamos a los niños con el himno nacional, que arrullamos a los niños con el himno nacional. Esa es Venezuela. Esa es Venezuela, Iván Pérez Rossi. ¿Cómo la viste? Cuéntamela. Presidente, yo estoy sorprendido de la cantidad de personas que se registraron, los reportes que nos llegaban de todos los pueblos del interior del Callao, de la parte más alejada del país, tomando en cuenta que fueron solo 103 municipios de los 300, o sea, la tercera parte de los municipios. Correcto. Y yo me sorprendo porque ahí me tocó estar en la Plaza Bolívar de Caracas, donde llegaban los cultores, personas analfabetas, poetas genuinos, que querían que le publicaran sus libros, sus sonetos, sus poemas, sus décimas, y el juguetero, los fabricantes de trompos, de volantines, papagayos, en fin, carritos de todo. Mira qué bueno era lo que llegó. Mira, Iván Pérez Rossi, ha sido desaloqueada tu intervención, porque mira lo que llegó. Los golfeados y los tequeños de los teques. Los tequeños de los teques. Ah, Silita. Total que... No te llevo nada, Pérez Rossi. Muy hermoso lo que estás diciendo, porque yo lo pude ver. Sila y yo nos pusimos a ver la transmisión completa. Una fiesta. Una fiesta. Y hombres y mujeres de la mayor humildad, con su cuatro cantando, recitando. Bueno, había gente de todas las edades. Impresionante, Pérez Rossi. Sí, no. Ayer, por ejemplo, en la Plaza Bolívar, cinco y media de la tarde, a pleno sol, y las colas eran enormes. Entonces, yo sorprendido totalmente. Yo sabía que se iba a hacer un buen censo, pero no pensé que iba a ir tanta gente. Bueno, con tu permiso le voy a meter el diente al primero. Me guarda. Ah, aquí hay para todo. Me guarda mi parte. Presidente, y todos presentes, estamos muy emocionados. Vivimos de verdad la fiesta de la tradición, pero no nada más de la tradición, sino de lo que somos como venezolanos. Están emocionados cada uno de los que estaban allí registrándose, pero además muy comprometidos. Están todos ahora a la espera, a la espera de lo que vendrá. Y esas estrategias que nos corresponde ahora a través de esos siete vértices, porque ya iniciamos el primero, que es el vértice uno, donde ese vértice va a darle continuidad, por supuesto. En ese primer momento, que iniciamos el sábado pasado, con 103 municipios, la próxima semana estaremos dándole continuidad. Pero ese vértice número uno se va a ver reflejado en los otros siete vértices, a través de las estrategias y las mesas de trabajo que debemos hacer ahora para la construcción colectiva de esos procesos. Y esa metodología para poderle dar atención a esta gran cantidad, o sea, es un compromiso muy grande. Pero además, una vez más, agradecemos el apoyo que tenemos del gobierno venezolano. Muchas gracias por la enorme alegría que nos ha dado a todos los artistas, a todos los escultores, a todos los entes patrimoniales, además a los artesanos. Este censo ha sido muy hermoso. Muchísimas gracias. Y esto es cultura. Como dice la consigna, esto sí es cultura, cultura popular. El tequeño es de los teques, y no de por allá. Noel Marquez, ¿qué me dice? Chico, ¿cómo suenan los tambores por allá? Sonaron durísimo, presidente. Ayer se expresó, en este censo se expresó, la Venezuela multiétnica y pluricultural. Mandato constitucional establecido en nuestro peambulo. La vocería la llevó al pueblo, gracias al apoyo de un gobierno que usted dirige, que usted está al frente, y nos ha dado la posibilidad, y nos ha dado la misión, la gran misión, para tomar contacto con ese corazón de nuestro pueblo. Para que de esa manera, nuestro pueblo pueda verse expresado en su espiritualidad, en la defensa de la identidad nacional, como ese gran valor que nos caracteriza como venezolanos. Así que, siguen las puertas abiertas, sigue el censo, el censo continúa, así que los seguimos invitando para las próximas alcaldías que están convocadas para seguir el censo. Y luego de eso, las respuestas, por supuesto, que estamos totalmente seguros que nuestro gobierno va a dar, siempre en una visión compartida, pueblo-gobierno. Así que, presidente, esa gran fiesta que ocurrió este fin de semana, se la agradecemos a usted, que tuvo la visión y asumió el compromiso y la responsabilidad de avanzar por este camino de la reivindicación de los cultores de la República Bolivariana de Venezuela. Yo tengo aquí algunos numeritos. Javier, ¿qué me dices, Javier? Pero ya va, espérate. Mira lo que me llegó aquí. Tómalo aquí, mira. Mira. Estos son unos tequeños, perdón, unos golfeados espectaculares. Estos golfeados compiten con los golfeados de El Junquito. No. Con los golfeados de Petare. No me pronuncio, soy imparcial. Pero mira, 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 mira. Este quesito viene de dónde? El Huarico, ¿verdad? Mira, Andino. Quesito. Y esto está, mira, 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 mira. Mira cómo está. Suavecito, vale. Mira. Mira. Mira, 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 mira. Ayúdame, Javier. Presidente. Presidente. Saludos, presidente. Bueno, los tequeños para que nos rinden a todos hay que rayarlo. Porque somos muchos. Presidente, eso fue una gran fiesta. A mí me tocó estar en el estado Lara. Visitamos Barquisimeto, Carora, Kíbor, El Tocuyo, Sanare. De verdad, el pueblo venezolano mostrando su arte, bailando. Una gran fiesta. Gente organizada que además venía de los sitios más recónditos. Javier. Voy a darle golfeadito a Silita, vale. Está bien. Golfeadito, vale. Está exquisito. Exquisito. Dale ahí para ver. Métele un dientico ahí. Está bueno. ¿Ah? Sigue, Javier. Sí, presidente. Entonces, bueno, la gente organizada de los lugares más apartados, con sus cofradías, con sus agrupaciones, poetas, cultores populares, garroteros. Vimos una gran fiesta en el estado Lara, de verdad. Estoy muy agradecido con el pueblo del estado Lara por todo el recibimiento que nos dieron, lo que nos enseñaron, lo que nos mostraron. Y, bueno, también un pueblo que está muy consciente de sus necesidades. A nosotros nos encantó que nos... Yo fui con la viceministra Mari Penyam, del Ministerio de Cultura, con el ministro Ernesto Villegas, y nos interceptaban en la calle y nos decían, mira, necesitamos en la escuela cuatro cuatros de cuatro cuerdas, dos cuatros de seis cuerdas, un equipo de sonido, porque a veces las voces no nos dan material, telas para hacer nuestros vestuarios. O sea, ya la gente tiene sus requerimientos y está organizada y ya sabe que necesita para continuar una tradición que, además, vienen desarrollando desde hace muchísimos años, con o sin apoyo, porque es así. Y si de repente el alcalde del momento no nos apoya, ellos agarran y hacen una vaquita entre ellos y hacen sus vestuarios y la tradición no para. Y no debe parar jamás. Si algún sector ha resistido en unas condiciones difíciles, es el sector de nuestra cultura, la cultura de la tradición, la cultura popular. Ahora, fíjense estos números. Como yo sé que los periodistas de CNN, Agencia F, W, A, Associates Pret, están tan pendientes de las buenas noticias de Venezuela y quieren difundir solo noticias buenas, yo les puedo decir que en los primeros 103 municipios de la inscripción, que es apenas un tercio, son 335 municipios, en dos días, en dos días, en una fiesta popular, en 103 plazas Bolívar, de 103 municipios, se han registrado e inscrito, en pesanditos, 66.634 cultores y cultoras, todos pertenecientes a nuestra cultura. Aquí Ernesto Villegas me hizo llegar un documento bien bueno, bien bueno. Nosotros ya teníamos pensado venir a Miranda antes de la inscripción, pero como es la vida, ¿verdad? El primer estado del país, el primer estado del país, en cultores y cultoras, registrado, el estado Miranda con 7.651 cultores, perdón, el estado Miranda, lo que es la vida, ¿verdad? Lo que es la vida, arrancandito, arrancandito. El segundo estado, mi amado estado Zulia, tercer lugar Carabobo, Falcón, Lararagua, Caracas. Ernesto, aquí volvieron a poner, Ernesto, volvieron a poner distrito capital, y Caracas se llama Caracas, ni distrito ni capital. Ese es el ente administrativo, nosotros somos Caracas, caraqueños y caraqueñas. Lo voy a decir un millón de veces, hasta que más nunca se comete el error de nombrarnos distrito capital. Entonces yo como nacido en Caracas sería que, si la gente de Aragua es aragueña, si los nacidos en Azuate que son azotiguenses, si la gente de Miranda son mirandinos, nosotros seríamos distrito capitaleño. ¿De acuerdo a esta gente? Aquí está el profesor Omar Hurtado Rajusen, nuevo presidente del Centro Nacional de la Historia. Omar Hurtado, todo el apoyo, junto al gran Pedro Calzadilla, del Centro de América Latina y el Caribe. Bueno, aquí tengo los números. Buenas noches, presidente, muchas gracias por ese honor, porque se ha hablado de la cultura, y esta es una fiesta cultural. Lo terminamos de ver con la muestra del joropo tuyero, y con las manifestaciones que hemos visto toda esta noche. Ser presidente del Centro Nacional de la Historia, presidente, es un honor, pero además es una enorme responsabilidad, porque es una entidad nacional que ha sido presidida, entre otros, por Pedro Calzadilla. Y nosotros decíamos ayer, en una entrevista radial a una emisora subiana, que no hay historia sin cultura. Por ejemplo, los que combatieron en Carabobos la noche anterior, tuvieron una fiesta de tambores y de bailes, para demostrar que el pueblo patriota tenía la moral alta. Quiero decir que desde el Centro Nacional de Estudios Históricos, y de la oficina del cronista de Caracas, que me honro también en dirigir, tienen las puertas abiertas los cultores, para hacernos llegar su producción, que trataremos de difundirla a través de materiales impresos, que el país conozca el valor de la cultura venezolana, sobre la que reside, sin ningún lugar a duda, nuestra historia nacional. Nuestra conciencia nacional reside en la cultura. Presidente, gracias por el honor de ponerme a presidir el Centro Nacional de Historia, y colocar sobre nuestros hombros esa enorme responsabilidad. Trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Profesor, maestro de varias generaciones, Profesor Omar Hurtado Rajyutsem. Serra Hurtado Rajyutsem viene de la India, ¿no? Ah, viene de tierra sagrada, de la India. Y tengo estos números acá, que me facilitó Ernesto Villegas. Más allá de lo cuantitativo, se inscribieron cultores desde 14 años, hasta noventa y pico de años, hasta una cultora de 100 años, de Barlovento, nos mandó un video bellísimo, un video bellísimo. Priscila se llama. Priscila. Vive en el 23 de enero, presidente. Vive en el 23 de enero. ¿Tú tienes el video? Ah, tanta eficiencia me asusta. Ah, tanta eficiencia nos puede hacer daño. Adelante video con Priscila. 100 años. Me llamo Priscila. Yo soy de San Juanera. Tenemos más de 35 años trabajando. Y yo invito a todas aquellas personas que les simpatice el trabajo de San Juan, que no hagan, porque todos tenemos que remitir al país con lo nuestro. Con lo nuestro. Porque esto de aquí en adelante va cada vez más propio. Y así que todos los tenemos que encontrar para trabajar en eso. Priscila, ¿qué te ha parecido este proceso de registro de cultores? Excelente. La gran misión viva de Venezuela. Excelente. Yo siempre diría que el presidente se tiene que acordar de la justicia. Gracias a Dios. Gracias a Chávez. Gracias al cáncer, que para nosotros no está muerto. Por lo menos para mí. Está vivo. Mira a su pueblo con todo. Está vivo todos los semicolios. Qué belleza con 100 años. Rosalía. Gracias, Rosalía. Movimiento de Mujeres. Presente. Pues, mi saludo. Entonces, desde 14 años hasta 100 años. ¿En qué áreas se inscribieron? ¿Verdad? Aquí pusieron los números, pero no pusieron porcentaje en la torta. Las tortas son para porcentaje. En música y cantos, artesanías, artes escénicas, artes escénicas, artes de imagen y espacio, ritmo de raíz tradicional, artes del libro y la lectura, artes audiovisuales, luthier, constructores de instrumentos. Vi muchos titiriteros. Vi muchos titiriteros, titiriteras, muñequeros y muñequeras, pero por montones, hermosas. Silita y yo vimos hermosos testimonios de compatriotas, mujeres, muñequeras, de hombres, bellísimos testimonios. No hay que olvidar que el gran Armando Reverón fue un gran muñequero y el gran Aquiles Nazoa. Tenemos una tradición hermosísima de muñequeros, muñequeras, titiriteros. Igualmente, se registraron cultores, artistas, investigadores de música, canto, danza, ritmo, practicantes de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, ya declarado por el UNESCO, practicantes de disciplinas artísticas, generos musicales, dancísticos, en el más alto y amplio contenido, en cada uno de los vértices, cada quien se conectó, se inscribió, lo cual es algo importante. Se inscribió gente con trayectoria de 1 a 5 años, el 14%, aquí sí le pusieron, Ernesto, no te acasó el tiempo, pero aquí sí. Silia, de 1 a 5 años de experiencia, el 14%, de 6 a 10 años de experiencia, el 14%, de 11 a 15 años, el 11%. De 16 a 20 años, ya es una cosa seria, pues, 10%, de 21 a 25 años, 8%, de 26 a 30 años, 7.5%. Y una cifra impresionante, porque es la cifra más alta en porcentaje, con más de 30 años de práctica, experiencia y trayectoria, el 34% de los que se inscribieron, más de 30 años. Habla Ernesto, habla, habla, habla. Sí, presidente, miren, es que creo que estos resultados de esta primera jornada, que van a ser complementados con las de las siguientes fases, van a ser motivo de estudio por mucho tiempo, presidente. Es insuficiente el tiempo que tenemos de distancia respecto de lo sucedido para interpretar del todo lo que este pueblo ha expresado en estas 18 horas, presidente, porque no fueron 48, fueron dos jornadas de 9 horas, en apenas 18 horas de abierta la ventana para la visibilidad de nuestra diversidad cultural. Mira el caracazo cultural que se ha producido. Eso es verdaderamente histórico, presidente. El venezolanazo cultural, y apenas fue un tercio de los 335 municipios. El próximo sábado y domingo viene la inscripción en otro grupo de municipios. Hay que propagandizarla bien. Y después viene la inscripción para completar los 335 municipios. Y como dice Ernesto, vamos evaluando, analizando, y se está levantando en Venezuela el más poderoso movimiento cultural que se haya conocido en la historia de nuestro país y de América Latina y el mundo. Estamos dando ejemplo al mundo entero de defensa de nuestros valores y nuestra cultura. Y para cerrar con broche de oro toda esta jornada, vámonos a escuchar el joropo tuyero desde los teques. Les doy las gracias a todos ustedes. Con Maduro más, la cultura vive. El alma nacional renace. ¡Adelante! ¡Adelante! Estamos en Maduro más como gallo de espuelas. Bueno, de espuelas, representando a los nuestros y que viva Venezuela. Escúchame, me diario, me diario, me diario, lo que es de esa amistad. Vamos a la quitar a yo, la corriente a la quebrar. La quebrar, ella está bailando, mi amara, como no voy a cantar. Nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, estamos en Maduro más, estamos en Maduro más, y tenemos la esperanza, no vuelvan a convidar. Música El Gabán y Mario Díaz, y el Gabán y Mario Díaz, cantándole a Venezuela, cantándole a Venezuela con la mayor alegría, como dos gallos de fuera. Cantala, ay, 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 señores pongan cuidado, mire qué casualidad. Señores pongan cuidado, mire qué casualidad. Música Estamos en el programa de Maduro más, y este Gabán de Agateño trajo ganas de cantar, en el estado mirando que vamos a respetar. Música 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 Música